Vale, entonces vamos a darle. En el último stream, capítulo, vídeo de YouTube o lo que sea, lo dejé en el laboratorio secreto de Annette Birkin, de Umbrella. Llevamos allí a Sherry, que había sido infectada con el virus G. Le habían metido una larva ahí a su padre William Birkin. Y queríamos tratarla. Se supone que Annette, que suda de su hija, pero de la hostia, está intentando detener a William. Y hemos conseguido que saque algo de tiempo para salvar a su hija, que no quería ella, pero bueno. Así que hemos llevado a Sherry al laboratorio. Y Sherry tiene implantado un embrión G, la arma biológica más peligrosa de historia, furiosa cronet, no sé qué. Tiene que encontrar la forma de salvar a su amiga. Pues en ello estamos. Tenía una pulsera que me permite atravesar los distintos niveles de seguridad de este Nest, de este laboratorio, que se llama Nest, o Colmena. Tenía hasta el nivel 2 y creo que para continuar me hacía falta el nivel 3. Vamos a investigar, porque llegué a una especie de plataforma central rara. Aquí está el este de nivel 2. Y no me acuerdo exactamente por dónde tenía que ir más, aparte de eso. Tengo los cartuchos de aguja para rellenar el lanzo de descargas. Lo que no tengo es ni mucha munición de pistola. Pero bueno, supongo que lo dejé configurado para salir. Si esto es lo que yo pensé con lo que tenía que salir en el stream anterior, vamos a ir así. Por lo visto, me estoy dejando las ácidas en el baúl. 16 de pistola, una ácida y dos incendiarias y un cuchillo gastado. Más una curación completa. Vamos a investigar lo que se pueda. ¿Ahora por qué? Ya. Espera, voy a mirar el mapa. Sí, era por aquí, no hay... Bueno, la cafetería y demás. Ahí es por donde pillé el este de nivel 2. No, esto es para salir. Plataforma de tránsito. Espera, ¿cuál? No, vale, es que el principal era lo que yo quería investigar. Porque tenemos aquí dos puertas. Y juraría que allí el investigué y no podía abrir ninguna porque necesitaba... Nivel 3 para ambas. Necesitaba nivel 3. Pero vamos a echarle un ojo. Y si no, por aquí sigue saliendo en rojo. Que yo creo que... A pesar de que investigué muy bien estas zonas, pues me habré dejado algún objeto o algo. Que no quería matar a todos los zombies. Y al final quiero que maté a todos menos a uno. Así que... Esto requiere nivel 4. Esto va a ser el ascensor final o algo. Porque he visto la mayoría... Eso es nivel 2, pero está al fondo. Creo que es nivel 2. No me va a ver bien. Eso es nivel 3. Nivel 3. Nivel 2. Sabía yo que me dejaba algo aquí. O sea, nunca miré este de aquí. Vamos a colocar la pulsera. O la mano. Ah no, nos dejan pulsar el botón porque... Con la pulsera ya se ha abierto el... Vaya tontería. O sea, simplemente pasas la pulsera por el... Por el este y por el lector y ya está. Tener que pulsar un botón ahí gigante. Es un poco chorra. Pero bueno. Ayer lo dejé que estaba... O sea, guardé. Y dije... No sé por dónde continuar, no sé qué. Pues era... Simplemente que no había mirado bien. Es una puta planta perciada. Yo qué sé. Vale, eso está cerrado. No va a salir algo de... ¿What? Estoy yendo. Ah, son bichos. No me van a atacar estos bichos, ¿no? Ah, digo... Saldrá algo de ahí. Me asustará o algo. Pero no. Esto está cerrado. Podemos ir al lobby. Son dos puertas a partir de ahí. Parece bastante grande. Vale, esto está limpio, parece. Aquí tiene que haber objetos porque está en rojo. Vale, cinta de tinta de puta madre. Y son dos, además. Creo que me va a sobrar al final bastante cinta de tinta. Esta puerta no se abre. Ah, baúl y máquina de guardar. ¿What? Si lo hubiera servido, hubiera guardado aquí. Ahora no me voy a poner a guardar, siendo que acabo de empezar y no he hecho absolutamente nada. Voy a guardar esto. Y tengo cuatro... No sé cuántas había dicho que tenía, pero bueno, tengo cuatro. Da igual. Ah, digo yo... Que me dará para todo lo que queda de juego, aunque no me den más cintas. Una pólvora. El ordenador no se puede usar. Y esto ya sale en azul, así que no hay más objetivos. Tengo pólvora grande. Tengo un montón de pólvora. Y voy corto de balas de pistola. Yo creo que no nos vamos a encontrar mucha más pólvora blanca. Así que me parece que va siendo hora de hacer también algunas palitas de pistola que me van a servir para no gastar lanzapepos en esta zona. Así que... Si me queda, aparte de la pólvora grande, otra pólvora de estas por aquí sueltas. Pues si acaso me cae una blanca para combinar o dos blancas. Iba a hacer más de pistola, pero... Bueno, a ver, tengo una pólvora grande. Si me cae otra blanca... A ver si prefiero hacer de pistola. No está seguro que me van a caer pólvora blanca. Así que vamos con 36 tiros de pistola ahora. Y vamos a... No voy a guardar. Vamos a... Aquí no hay nada más. Entonces, tengo dos puertas. Por esta vine. Tenemos esa o esta. Vamos a checar... Ok, tiene algo en la mano. Parece el este de nivel 3, pero está por detrás del cristal. O sea, el chip de nivel 3 parece que está ahí. Vamos a checar esto que parece secundario, entonces. Cerrada. Vale, ok. Yo recuerdo del original, ahora que veo todo esto... Que en la zona del laboratorio... Ah, no lo voy a decir, porque... Jodo la sorpresa, pero... Tiene que ser parecido. Tiene que ser parecido. Vale, ¿lo puedo romper y pillar? No va a ser tan fácil, ¿no? Tiene la pulsera con el chip de nivel 3. Ah, es solo para que nos lo enseñe. Eso es terrible. Y lo ha... ¿Se lo está comiendo a la planta, o qué? Se lo está comiendo a la planta. No jodas que va a haber enfrentamiento contra plantas gigantes. Se lo ha comido a la puta planta. O lo ha estampado a la puta planta, al menos. Ok. Tengo que llegar hasta allí y bajarlo de ahí. Ordenador. El acceso al ordenador requiere la utilización de un superior. Ok. No tengo acceso... Ahí todavía. Vamos por aquí. Ah, creía que iba a tener que pillar un cuchillo o algo. No me envenenaré por estar aquí, ¿no? Que hay un polvillo verde. Vamos a tirar esto. No estoy como brillando, ¿eh? Creo que tengo mala iluminación o algo. No sé. Me disculpo para YouTube y Twitch. Sí, por si acaso está todo eso mal. Porque... Creo que son mis ojos. Que estoy viendo mucho más brillo del que hay. En la otra pantalla. Eso no es un zombie. Eso va a caer y me va a pegar. No va a ser como en el clásico. Y aquí hay algo. Ah... Voy a pegarle un tiro desde el fondo. Porque a mí no me la... Era la puerta. A mí no me la cuelas. Exactamente. Corre, corre. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no corres? Me he quedado en caja en la puerta. Parece que no pueden atravesar. No sé cuánta vida tendrá eso. O si debería esquivarlo. He gastado ya balas. Debería esquivarlo. Tampoco quiero ponerme aquí a matar a todo el mundo. Pero al menos por ser el primero quiero ver cuánto dura. Duda está. ¿Dónde cojones se ha metido? Ahí. ¿Muerto? Nada, no puede ser tan fácil, ¿no? No. Tiene una... Un punto como naranja y ese va a ser el punto débil. Lo habéis visto en el torso, ¿no? Me estaba disparando en la cabeza, pero yo creo que... Ese es el punto débil. Será un G. ¿Hay alguno más? Está vivo. Le he reventado lo naranja, pero... No me fío. Este es súper feo. Ahí. Debía estar vivo todavía, su genial. Eh, le salen cosas... Pero sigue vivo. Creo que estoy gastando balas de más. Parece un puto alien. Eh, yo creo que... Debe ser inmortal o algo. Si le salen las dos cosas naranjas, probablemente revivirá o algo así. Porque debía estar muerto del todo y le siguen saliendo. Justo pólvora blanca cuando le ha estado... Fuck. Creo que mi mejor opción va a ser huir de ellos. Le he reventado dos cosas naranjas. A ver si puedo pasar. ¿Puedo pasar? Hay que pegarlas a las cosas naranjas y correr. Pero no sé si se van a levantar. Flashbang. Puede que sean como... Pequeña referencia... Al menos al 4 original. No sé si al 4 remake. Como los ganados del 4 original... El remake no lo he jugado. Que con las flashbangs... Las cosas naranjas y los... Cosos que le salen del cuello y demás... Revientan de una. Por eso me habrán tirado una flashbang. Necesito insertar algo aquí. Ah, no. Vale. Ah, tratamiento en proceso. ¿Qué estoy echando? El típico mata plantas. O las estoy haciendo crecer porque les he echado agüita. Cartucho dispersor. Ok. Un cartucho para rociar varios tratamientos en el invernadero. Ahora habré activado las putas plantas. Necesitaré rellenar el cartucho ese con... ¿Cómo se llama? Con pesticida o algo. Con mata plantas. Ah, esto. Input code. Necesito algún archivo. A menos, ¿habas? Necesito algún archivo. Y por aquí no parece haber nada. Ah... Voy a tener que esquivar... Se me explanta a veces. Aquí va a haber un huevo probablemente. Ahí hay uno. Creo. Al final hice bien en usar las pólvoras. Pero solo me quedan 10 tiros. Y hierba roja. Solo me quedan 10 tiros a pesar de haber usado las pólvoras. Y por aquí voy a tener que investigar. Así que ahí hay uno. Vale. Estoy en esta parte del invernadero. Voy a investigar la otra parte. Que parece del den. Y así me lo quito de encima. No, pues si hay que hacer alguna planta o munición. No. La llave está ahí. Tengo que romper esa rama o algo. Va a ser con el cartucho. Tendré que sacar algún... Hay que romperle una lanza. Vale. Hay que romperle una lanza. Joder. No puedo investigar esto con las plantitas estas. Voy a gastar pepos. Ok. Vale. Y esto... Ah, esto es el código. Ah, le voy a hacer una fotillo. Que luego no me acuerdo. Espera. A ver. Que para hacer una fotillo me tengo que salir de aquí. Código Coso. Vale. Y ahora abro la carpeta de imágenes. Cargas. Código Coso. Minimizar. Esto por aquí. Esto por aquí. Ok. Ah. A ver. Me acordaría. Pero como tengo que pelear y me voy a poner nervioso. No quiero tener que volver. Así que... Eh, pero... Te estoy quemando, si te lo puedes. Bueno, me estoy quemando a mí mismo. Sigo enviando con esto. Me queda una. Y no he investigado por aquí. Así que quiero... Mirar esta puerta. Vale. ¿Hasta qué punto estoy jodido? Laboratorio medicinal. Supongo que tenía que venir aquí sí o sí. Ahora tengo el código del otro lado. Y es la síntesis de la herbicida. Vale. Necesito meter la herbicida en la cápsula. Y inyectarse a la planta para luego pillar el Coso. Por lo que me suponía. Síntesis de la herbicida. Síntesis de la herbicida de la planta 43. Pon un cartucho vacío en el dispensador de tratamiento. Bien. Lo tengo. Añade la cantidad requerida de UMB número 21. P-E. Esa E... No sé cómo se lee. Mi cútero era. Épsilon. No sé si es de alfabeto griego o qué. Enfríarlo inmediatamente. Ok. Tengo que añadir la cantidad requerida de UMB número 21. Enfríarlo inmediatamente. Vamos a ver cómo es eso. La planta 43 muestra un crecimiento asombroso. Si ocurriera una desgracia sería difícil controlarla. En caso de un incidente imprevisto hay que crear un herbicida siguiendo las instrucciones anteriores para minimizar el daño. O sea, cartucho vacío en el dispensador. Lo tengo. Añadir cantidad de UMB que supongo que será con lo del código. O el código es para acceder y luego tengo que resolver otro puzzle para añadir la cantidad requerida. Y luego enfriarlo. Que supongo que se puede hacer hoy. Destruye la planta 43 para pillar el chip. No se puede abrir todo esto. Otro código. ¿Debería hacerle fotillos eso? What the fuck? Eso se va a levantar, a mí no me jodas. Solo tengo una incendiaria y trepa la otra pistola y el cuchillo. Qué puta mierda morfa eso. Y eso es una granada lo que tiene el suelo. Voy a dispararle un tiro en la cabeza desde lejos, pues si acaso se levanta. No. Pero no me fío de una mierda, eh. No me fío de una mierda, no me he pegado un tiro y ha atravesado completamente. Normalmente sale sangre si estuviera vivo si fuera a levantar. Tiro, qué cojones. Me recuerda a los que portan huevos del Dark Souls. Le falta estar boca abajo. Y me recuerda ligeramente a eso. Vamos a suponer que no se levanta. Lo hemos comprobado con el tiro. Ah, más cositas por aquí. Me parece que haya nada más por aquí, salvo... Vale, ¿esto será la máquina para enfriar el coso? No, no sé. Puta idea. Oh. Más pólvora grande. Ahora puedo mezclar esto con esto y crear... Eso es, pepos de ácido. Así que ahora tengo algo más de munición. Con los 10 que tengo guardados está... Está bien. No quería hacerse. No puedo tirar esto. Vale. ¿Cómo utilizo esto? Supongo que... A ver, voy a compararlo con la otra imagen. Es diferente al código que me han puesto fuera. Supongo que esto es para sintetizar el UMB21S, o sea, como se llama. Voy a hacerle una fotillo para recordar. Aunque de esos dos símbolos me acordaré. O sea, no es muy difícil. No puedo abrir las barras estas. Y al interactuar con esto, solo sabe esto. Supongo que tengo que volver a meter el código en el otro lado. Se abrirán las barras y luego poder sintetizar lo que necesito. Así que... Vamos a volver al control del invernadero. Me deja una planta azul aquí, ¿no? No la he visto con la pelea con los bichos. Vamos a volver. Están vivos todavía. A pesar de que les he metido algunos tiritos. Vamos a volver aquí y... En teoría, con la foto de antes, podría abrir... Lo del otro lado. Y esto es... Creo que si me ha hecho una fotillo... Esto debería ser así. Ah, estoy gilipas. Vale, aceptar. Se abre la barra del otro lado y ahora poder sintetizar en el otro lado... Las cositas. Aunque el otro código no sé si habrá que meterlo allí o también es aquí. Eso está cerca. Como si quede en la puerta cuando salga... Espera, esto no se ha abierto. Tengo acceso a utilizar esto, pero para abrir esto... Tengo que meter este código. Y acertar con las otras dos. O eso o en algún documento me he dejado algo. O me he dejado un documento... No. No. Ok. Vamos a instalar el último documento que he pillado. Aquí solo salen los pasos, pero no... Debería poder hacerlo con... Lo que tengo. En plan... Tengo los dos primeros símbolos. Me recuerda a Stargate. Me falta el séptimo símbolo. Nada, me falta el tercero y el cuarto. Aunque el segundo no se ve muy bien tampoco, pero supongo que es una barrita izquierda y ya está. O sea, Tetris, barrita izquierda. Lo he hecho en foto, por si acaso. Porque no puedo... Utilizar esto todavía. Que podría meter la mano y meter el cartucho o algo. Que yo no sé, supongo que se ha bloqueado el sistema. Vale. No creo que haya que acertarlo por suerte. O sea, igual me estoy dejando alguna cosa. O alguna pista o algo súper obvio que no he visto. Algo súper obvio que no he visto me estoy dejando. Espera. Ah, no. Quizá he desbloqueado esto. Sí, esto es lo que he desbloqueado. Vale. No, vale. Ok. O sea, que lo tengo que rellenar primero allí y luego traerlo aquí. Esto es para dispensárselo a la planta 43. O sea, este es el paso final. Tengo que rellenarlo primero allí. Y luego llevarlo aquí. Y ya se lo administra la planta. Cae... ¿Cuál? Ah, estaba por ahí. Cae el hijo de puta. Y puedo pillar la... El chip. Entonces era Pac-Man. O sea, Pac-Man, Tetris y... Barrita izquierda. Era una barrita, sin más. Ah, ¿y qué tengo que hacer? ¿Inventarme los otros dos o qué? No creo que me vayáis a ver nada de esto. Habría demasiadas posibilidades. Entonces me estoy dejando alguna pista en algún sitio que no he visto. Porque estos son 3, 6, 9... Son 10. Y son dos posibles posiciones por cada uno. Sería muy raro tener que sacarlo por ciencia infusa. Así que lo estoy dejando en algún sitio. Alguna pista. Drag testing lab. Greenhouse control room. Ah, se desbloquearon las escaleras de aquí. Eso es lo que desbloqueé. Ok. Entiendo. Vale. Yo creía que había desbloqueado algo aquí dentro. O las barras del otro lado. Pero lo que he desbloqueado son las escaleras para continuar. Y ahí me darán probablemente el código que necesito. Puedo ir por el centro y luego girar. Para esquivar a la planta de la izquierda. No. Se está tirando, eh. Espero que no baje. No tengo munición. Voy a tener... Ah, no. Sí que tengo. Digo... Voy a tener que usar... De ácido, pero... Voy muy cargada en el inventario. No me gusta esto. Vale. Vamos a guardar... La fotilla esta que me molesta aquí. Y a ver cómo... Cómo seguimos. Aquí me tendrían que dar la pista que me falta para... Para abrir lo otro y sintetizar el... El compuesto que necesito. Una puerta. Perfecto. ¿Está abierta? Sí. Antes quiero mirar también por el otro lado. A ver si la puerta cerrada o puerta abierta. Antes de... Meterme de lleno en algún sitio. Ok. Más pólvora grande. No debía hacer... Crastear las balas de pistola de antes. Porque yo creí que no me iba a encontrar ya más pólvora. Bueno, aunque esto no es pólvora blanca. Es pólvora grande. O sea que está bien. Porque... Vale, sí. Y documento. Ah, no. Es el mapa Laboratorio de Investigación este. Yo esperaba encontrarme el documento que... Que me facilite el resto del código. Pero no va a ser por aquí. Vale. Porque si no podría subir por la escalera y ya... Ya estaría muy fácil. Vamos a... A ver qué hay por aquí. Aquí va a haber enemigos. Espera, esto me suena. ¿No era la puerta que estaba cerrada por el otro lado? No. Esto es bastante grande. Vamos a ir a los servidores primero. Va a estar cerrado. Ah, sin potencia. Ok. Necesito restablecer la corriente. No tengo mucha munición para ir por aquí. Tengo cinco tiros, dos de pistola. No tengo pólvora para hacer más. Cuchillo, granada. Vamos a ver cuánto duramos. Esas marcas son de laikers. Parecen como de garras. No sé si se va a levantar. Este se va a levantar fijo. Este también. No veo objetos para pillar. Me gustaría no disparar aquí. Pues, he oído algo. ¿Llave? No, cenador. ¿Vas a comprobar primero quién se levanta? Vale, voy a esperar a que estén juntos. Porque hay dos cadáveres ahí. Acerco a ese. Se está separando y se pudo. Vale, como quiero investigar, voy a matarlos. Solo me quedan dos. Un tiro. ¿Se puede acercar el otro, tío? Hijo de puta. Quiero matar los ostros. A ver, para no bastar mucho. Se va como muy rápido el... Prestato perdido, hijo de puta. Vale, igual te voy. Sé que ahí se los puede esquivar infinitamente. Al final voy a gastar toda la munición, no me lo creo. Encima, como este arma no es muy buena contra zombies. O sea, el arma no. Las granadas de ácido no son buenas contra zombies. Y no me he venido con otra cosa. Acabo de malgastar cuatro granadas de... Del pepo. Es que yo que sé. Podría haber venido con... ¿Con qué? He venido con las ciencias diarias. No tengo nada más. No tengo metra, ni tengo balas de pistola. Tenía que haber tirado la piña esta, en vez de gastar... Ahora que lo pienso. O esquivarlo, es que... Yo soy el ahorra balas y ahora... En vez de esquivar estoy matando a todo el mundo. Parece que... Uh, le derretí las piernas. Estos dos están vivos, pero a estos los puedo activar... En plan... O puedo disparar a los espolleros. Lo peor es que no se van a morir. Vale, tengo oficialmente cero balas y el otro está vivo. Pero ya podemos investigar, supongo. Plantica verde, para combinar con la roja. Este se va a levantar. Hostias, que quedaba otro. Trofeo. Wack Institute. Un trofeo con forma de hélice... De ADN. Se levanta el de atrás. No. Vale, más cositas. Más cositas. Más cositas. Más, más, más. Aquí. Murph. Yo tenía unas letras que eran SFD o SFZ. Creo que eran SFZ. Pero no me dejaron interactuar con lo otro en el otro lado. Y aquí parece que tampoco me deja. Por si acaso, voy a hacer una fotillo de esto para recordar el Murph este. Y al otro que vi con letras, se me olvidó hacer la foto. Pero creo que estaba al principio. Esto, ni de puta idea. Para restablecer la electricidad, según veo aquí. Hambre la electric power. Pero no puedo interactuar con esto. Vamos a examinar el trofeo. Vale, tenemos aquí otro código. Y las dos primeras partes coinciden con la primera parte del código del otro lado. O sea que esto nos dice el final del código. Esto nos dice el final del código. Así que ya tengo el final del código. Ahora necesito... Forma de interactuar con las letras estas. Ese se va a levantar en algún momento. Aunque se arrastre así que puede ir. ¡Eh! ¿Qué puedo incendiar y si no se había visto? ¿Estaban aquí en el suelo? No, me los he saltado. Están en el otro lado. No se ha levantado esto todavía. Están aquí los pepos. No los he había visto. Me vienen de puta madre los pepos. La verdad es que tengo que tirar algo. A ver, el trofeo... Ya es el código, ya lo podría tirar. El cuchillo está súper gastado. Pues está lleno. No sé si es la barra blanca es que está lleno o que... Creo que era la barra negra que estaba lleno. Pfff, tiro la pistola o algo. Voy a tener que tirar la púlbola grande. No hace que puta gracia. O no tirar nada. ¿Cómo de cerca estoy de algún... Baúl? No mucho. Puedo continuar hacia adelante y a la vuelta... Si gasto curación o algo. Porque como no tengo armas... Realmente me vayan a golpear... Haré hueco. ¿Liker? Sí. Liker. Necesito la munición. Vale, algo por aquí. Puto Liker que habrá caído de arriba. Puerta cerrada. Supongo que pone energía. Puerta cerrada pone energía. Y puedo continuar por aquí. Si me encuentro... Necesito las incendiarios esas. Pero... Me voy a... ¿Hay algo ahí? Bueno, nunca lo sabré. Estoy dejando cositas. No hace gracia. ¿Algo por aquí? No, pero hay un zombi aquí dentro. He visto... Pólvora blanca. Vale, lo puedo mezclar con esto. Y ahora puedo... Recargar esto. De manera que no es bueno contra zombies. Nota de alguien. Todos se han transformado en... Vegetales. Vuelven una y otra y otra vez. O sea, mi teoría es correcta. Cuando le estaba reventando las partes naranjas... Y estaba viendo que no le quedaban partes naranjas. Pero luego volvían a salir. Quiere decir que si regeneran todas las partes naranjas... La planta vuelve a salir. O sea, el zombi planta vuelve a salir. Entonces son inmortales. Hay que quemarlos a todos. Salvo a la que he quemado que se ha quedado en el suelo. Hay que quemarlos hasta que el cuerpo esté completamente chamuscado. Vale. Simplemente nos dicen cómo derrotarlos. Modulador de señal. Esto va a ser para... Lo de las letras. Pero no me cabe. Vale, pues voy a pelear y luego lo pillo. Y voy a pelear a cuchillo. Tómalo por culo. No quiero gastar estas granadas, pero es lo que hay. Es que duran tres calazones. Son muy malas estas granadas contra los zombis. Duran dos. Y el cuchillo. Ah, pues era un cuchillo lleno. Yo creía que era un cuchillo vacío. Con lo cual no he hecho ningún hueco. ¿Podría desechar esto? No. Yo no sé. ¿Podría tirar la flashbang en el otro lado? Esto es... Ah, what? Un poco sí. No he dejado las incendiarias, pero... Es lo que hay. ¿Y aquí? Oh, aquí te... Ah, tenía que haber visto que estoy interconectada con un baúl. No hubiera gastado tanto. Estoy interconectada con el baúl de aquí. Ah, puede que pase por ahí. Ah, estoy interconectado con este baúl. Así que desde aquí podía... No tenía que haber gastado tampoco munición de lanzapecos. Vale, tengo... Lo bueno es que tengo todavía trece. Doce más una. Ah, puedo utilizar la pólvora grande para hacer más balas de pistola. No tengo casi de metra. Ah, las reforzadas de SLS me las voy a guardar para bosses. No tengo ninguna otra pólvora para mezclar esto ya. Voy a guardar la hierba. Esto supongo que me lo voy a llevar. Y esto también supongo que me lo voy a llevar. Aunque esto simplemente era para el código. Pero bueno, ya que sé. El modulador. Vi hace muchísimo tiempo... De hecho no fue hace muchísimo tiempo. Fue en este mismo edificio... Otra de estas para... Porque esto va a ser para... No realmente la técnica usada para el mantenimiento de equipo. Esto tiene que ser para los paneles esos que ponían Murph y el otro el... TCD o algo así, no sé. OSS, MUF... OSS, URF, MURF. OSS, MUF... 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 Algo así tiene que ser. Ah... Lo... Lo investigaremos cuando estemos delante de otro los paneles. O sea que tengo que volver. Había dos paneles. Y uno estaba... Y uno estaba... Al fondo del... Este de empleados. Estaba aquí. Disyuntor. Se llama. Entonces el otro... En la planta 2... Tiene que poner disyuntor también. Disyuntor. Ah... Aquí hay un Likker. Hay tres granadas ismias. Tendré que... Podría cambiar. En plan... Una munición por otra simplemente. Puedo matar al Likker y investigar todo esto bien. Porque el Likker me mata de... Me puede matar de una de hecho. Vale. Eh... De momento. Puedo ir a hacer lo del trofeo. Nada es que no tengo munición. Ni tengo polras para mezclar. Solo tengo una grande. Pero si no la puedo mezclar con nada más. No puedo sacar palas de ahí. Tengo lanzades cardos. Tengo 8 de metra. Que para romperle las rodillas a un solo zombie está bien. Las ácidas no son efectivas contra zombies. Si me llevo la magnum va a ser un despreciado. O sea, tengo un montón de cuchillos. Tengo muchísimos cuchillos. Ah... Y tengo todavía bastantes piñas, creo. Tengo... Tengo 6 piñas. Para... El boss final, supongo. Ah... Creo que me voy a llevar la SLS. Porque es que estoy malgastando las ácidas. Me llevo la SLS y... Para... Para bosses y demás. Es que esto supongo que será el mejor arma. Pero yo que sé. No es costo eficiente utilizar ácidas en los zombies. Necesito dos por zombie. Y casi no se muere alguno. Voy a llevar dos cuchillos. La SLS. Una curación y ya está. Para esto. Vale. Ok. No sé si debería guardar. Pero primero voy a intentar hacerlo de los... A ver. Tengo cuatro cintas. Es que... Me sobran las cintas. Por si acaso la palmo. Que hay likeer y hay cositas. Que hay planticas. Yo diría que de cintas voy a sobrar. Tengo cuatro. Aunque no haya hecho gran cosa. Desde que empecé el stream. Vamos a guardar. Porque está guardándome las cintas. Para... Más adelante desde el principio. Así que ahora... Yo creo que puedo gastar un poco. Quedan tres. Dos disyuntores. Dos disyuntores. ¿Cuál quiero abrir primero? Aquí juraría que solo dejé un zombie. O sea que esto es lo más seguro. Voy a ir... Voy a hacer backtracking a ese disyuntor. Lo malo... Que no me acuerdo si tenía el código. No me acuerdo si tenía el código. Yo creo que es el código que vimos hace mucho tiempo. Que me lo puso Dave en... En el chat. Y el cual no guardé creo en ningún sitio. Pero creo que era TXZ o algo así. No sé. O TXZ o ni idea. Si no, miro el stream de ayer. Y me acuerdo del código. Así que... No sé si me dejé un... Creo que fue solo un zombie. Me parece que estos no se levantan. Tengo siete balas de la SDS. Tampoco quiero gastar muchísimo de esto. La SDS... Pone con que faltaba... Ah, está Sherry. Que lo que falta por interactuar aquí es... Darle el antiviral a Sherry. Está puesto zombie. Bueno, entonces backtracking aquí. Espero... No haberme dejado muchos vivos, tío. Juraría que maté bastantes, pero... Si ahora cae un liker o algo... Vale, puedo ir directamente al disyuntor porque ahora tengo la llave de esto. Porque el que me dejé vivo creo que estaba por aquí dentro. La mano se va a mover ahora. A la ida no se movió, pero a la vuelta sí porque ahora puedo hacer cosas. No. Vale, hemos tenido que ir a la situación. Zombie, zombie, zombie. No. Ok, esto es move. Esto. Ah, lo tengo que pre-configurar antes, ¿sabes? Hay que ponerlo en... En move. Pero luego habrá que mover algo. Move. Vale, entonces cómo... Ah, hay que... Vale, ya entiendo. Bueno, hay que ajustar... Según las letras que ponga en el panel, hay que ajustar la frecuencia al... O sea, moviendo el rojo de abajo a la izquierda y el verde de abajo a la derecha, hay que ajustarlo a las líneas amarillas de arriba. Entonces, con A y D y con WS aquí en la derecha. Perfecto. Entonces ahora sí lo pongo. Listo. Y esto me abrirá electrónicamente. Oh, estaba claro. Vamos a subirlo. Paso, quiero investigar tranquilo. Es una riñonera. Dos huecos más. De puta madre. Pero he venido solo para... Eh, un Mr. Raccoon. Eh, no lo veo. Me lo voy a matar con... Espera. Lo tenía equipado. Dime que llego desde aquí, ¿no? Hostia, voy a tener que gastar una bola de móvil. Igualmente, no he encontrado ni de coña todos los Mr. Raccoon. Creo que he encontrado como cinco y me parece que eran quince. O sea, si me lo dejo ahí... No voy a gastar una... Magnum. Una SLS reforzada ahí. En el puto Mr. Raccoon. Nota de Wayne Lee. Dios mío. Sangre. Por todas partes. ¿Qué coño está pasando? Están muertos. Todos muertos. Han sido los hombres de negro. Los USS. Las fuerzas especiales de la central. Pero, ¿por qué? ¿Su trabajo no era protegernos? Cerebros blancos en un mar rojo. Esto no es real. Cielo santo, ¿por qué? ¿No decían todos que era un genio? Un genio como yo no puede morir en un lugar así. Yo siempre obtengo resultados. Me están jodiendo y quizás yo les joda a ellos. Ganaré un Nobel. Soy un héroe. Un genio. Un dios. No moriré. Yo... Yo... Eras tú el Wayne Lee. Bueno, eras tú. No tienes que haber fallado. A el Mr. Raccoon le van a dar por culo. No sé si me darán algún trofeo. Aunque no los consiga todos o algo. Pero... Su puta madre. O sea, he venido aquí por la riñonera. No, no sé. O gasto el tirito que le follan. Es que me va a saber mal dejármelo. Me sale también malgastar el tiro. Pero no voy a hacer part-tracking hasta aquí otra vez. Vale, o sea que uno de los cosas era para... Pillar el Mr. Raccoon y la riñonera. Por aquí dejé a alguno vivo. Pero está todo en rojo. Como si me hubiera dejado algún ítem. Está más vivo... Que su puta madre. Pero esto sale en rojo como si me hubiera dejado algún ítem. Pero... Lo revisé para el peces y no encontré nada. Ahora que hay luz, quizá lo pueda ver mejor. Juraría que maté a todos. Pero alguno se va a levantar. Ese, por ejemplo. Tiene pinta de que no lo ha tocado. Pille munición del lanza de descarga si no sé qué más pille. Aquí es que había seis o siete. Monté una... Monté un cristo aquí. Si sigue saliendo en rojo, ¿por qué me ha dejado algo? Oh. Claro, nunca me acerqué a este cadáver porque sabía que se iba a levantar. Una piñita. Bueno, pues ya tengo siete piñas, creo. Y ahora todo está en azul. Let's go. Vale, pues ya tengo siete piñas. El siguiente boss que pille le voy a hacer así. Con la granada. O sea, se la voy a tirar como pelota que tenías. Vale. El otro disyuntor. Entonces tenía que ir otra vez al ejército principal. Ya que esto y puedo aprovechar para... Ver a ver qué mierda porque tengo dos huecos más. Así que si me encuentro un solo zombie, las ocho balas de metra que me quedan me pueden servir. Quizá el lanzar a descargar sería demasiado drástico. Pero es que no tengo nada, tío. Me quedan cinco de magnum que no debería gastar. Muchos cuchillos. Tengo cinco cuchillos. Ah, me han tres cuchillos. Yo qué sé. Por si acaso. Igual va siendo hora de llevarme unas piñas. Tengo siete piñas. Vas a pillar... Voy a guardar cuatro piñas. Me voy a llevar tres piñas. Y a tomar por culo. Llevo tres cuchillos y siete piñas. No me jodas que había un documento que nunca pillé. Estoy ciego. Pulsers ID. A buenas horas. A buenas horas me entero de esto. Pero bueno, lo vamos a leer porque estoy ciego. Este complejo de investigación es la más moderna tecnología de seguridad para garantizar el bienestar de los empleados y la eficacia de su trabajo. Esto yo lo saqué por investigar y demás. Pero resulta que no lo decían en un documento. Para poder entrar en la historia de la estación y poder operar ciertos equipos, los empleados deben usar una pulsera ID. Hay tres niveles de acceso visitando personal general y personal superior. Y la personal superior la voy a pillar ahora en cuanto mate la plata 43. La autenticación se garantiza con un chip electrónico dentro de la pulsera. El nivel de acceso a la pulsera se puede cambiar insertando otro chip electrónico. Las familias de los empleados podrán obtener pulsera de visitante para más información. Preguntan en recepción. Es raro que en este tipo de instalaciones dejen pasar a los familiares. Así, bueno, así justifican lo de que haya pases de visitante. Pero yo a unas instalaciones como estas ni siquiera dejaría pasar a familiares. Ya que sé, estás haciendo... Estás fabricando armas bioorgánicas a... La hostia. Y esto es un nivel 4. Habían dicho que había tres niveles, pero eso es un nivel 4. Estás fabricando armas bioorgánicas, la hostia peligrosas y... Y su puta madre. Bueno, supongo que el pase de visitantes suele estar a la cafetería y demás, pero yo que sé. Yo no me la jugaría. Antes tendría que estar el mayor secreto posible. Y haría quizá otro laboratorio tapadera por si las familias están tochinas con... Con la peñita. Para que digan, sí, mira, aquí trabajo. Y que se queden tranquilos. Yo que sé. Vale, el otro era más rápido por aquí. Aquí me estoy dejando cosas. Ya puedo sintetizar el coso, pero... Voy a ir a los disyuntores primero. Aquí veo un zombie, ¿no? Creo. Le podía reventar las piernas con esto. Porque no me da para matarlo con el chiquillo. No me da ni para... Segundo cuchillo. Había más. Joder, eh... Lleva dos cuchillos en el pecho. Yo creía que iba a ser suficiente para romper las rodillas con los chiquillos de Metra, pero... Estos están hormonados o algo, tío. Y si hay dos, yo creo que le voy a tirar una piña. Va siendo hora. He ahorrado siete piñas en todo el juego. La mierda, dame mis cuchillos. Y he oído otro. Estaba detrás. Vámonos. Estaba detrás. Yo que sé. Estoy desperdiciando los recursos. Hubiera sido menos costoso pegar dos tiros de Magnum. Pero por intentar ahorrar, al final lo barato me ha salido caro. Ese digo yo que está reventado. Y el otro, pues... ¿Me dan mis cuchillos o tú eres el otro? O mis cuchillos se han reventado con el zombie. Ojo, tú estás demasiado cerca, eh. Estaba vivo. Me parece que mis cuchillos se han reventado. Le he reventado un brazo con el disparo. Ah, mis cuchillos se han desaparecido. O sea... Buena forma de gastar tus cuchillos enteros. Y tú estás vivo. Y no he tirado mis cuchillos. Ah, pues he gastado la hostia para nada. Y tú estás vivo también. No me jodas. ¿Por qué no? ¿Puedes desgastar? Ah, tu puta madre me das ahora 15 balas de pistola. Hijo de puta. Su puta madre me da ahora 15 balas de pistola. Vaya. A ver. Enseñame la cosa. No se ve. Porque esto está sin energía. Aquí va a haber otro bridge duntor. En cuanto haya energía en esta zona. Vale, pues voy a gastar toda la puta, Magnum. Quizá debería esquivarlos, pero ya lo sé, tío. Voy a gastar toda la puta, Magnum. Total. Eh, para... Y he gastado una piña. Pero para... Si llevo sin más normal boss o bosses finales... Tengo 6 granadas. Y lanzas cargas con 11, me parece. Y me darán algún recurso más, digo yo. O sea, han subido todos los que estaban aquí abajo. Que la había esquivado de ida. Pero de vuelta no podía. Aquí hay un liker y otro zombi. Uno zombi restaurándose. Porque suena por el... Voy a matar al liker. Y... Podría pillar las incendiarios. A ver, pues al final voy a gastar toda la munición reforzada y no quería... ¿Dónde está? No lo veo. Ah, ahí está. No tengo un tiro. Soy malísimo. Ah, espérate. Estoy usando munición... Ah, que estoy utilizando munición normal. Se me había olvidado que la SLS... No solo puede utilizar munición reforzada. También puede utilizar munición normal. Claro. También puede utilizar munición normal. Pero igualmente al liker no lo voy a matar con esta munición. Tendría que acertarle con una piña. Va a gastar mucho para el liker. No está. Asoma la patita. Mejor que está que otro. O sea, pirada al fondo. Ya no lo veo. Le tengo que dar con una piña. O no hace ruido. Esto va a seguir cerrado porque no tiene corriente. Son tres disyuntores, por lo que he visto. Ahí está el disyuntor que he hecho. Me falta... Pillar las piñas. Y ahí hay un zombie... No le he dado, ¿eh? Oyes ese pitido. Lo habrá desbloqueado. No está muerto, creo. La tenía como muy lejos. Oh, sí. Y de paso creo que he matado al que se arrastraba. O no. Hay otro liker. Suena como otro liker. Yo voy a pillar eso. Hay otro liker, sí. Eso ha sido el liker. No tengo el lanzagranadas hasta aquí. Si voy andando y no hago mucho ruido... Igual puedo activar el disyuntor y pirarme de aquí. Murph. Ok. Un segundo. Tengo que leer esto. Vale, listo. Vamos con el... Con el R2. Ahí más o menos. Ahí está bien, ¿no? Un poco raro, pero ahí debería estar bien. Vale, entonces ahora... Usar. Y encaja. Perfecto. Let's go. Así que ahora se va a encender la luz. Y va a venir el payaso este. Espera, con la luz encendida puedo hacer algo. Ir a los servidores. Y al laboratorio. Y ya me han contestado. Vale, ese no era importante. Voy a gastar todas las piñas aquí. Al final. A ver si se va a levantar. Está como... Va, hay un liker justo en la puerta de los servidores, creo. Ahí está. Vale, he hecho bien. En metálico. Ok. Estoy leyendo lo del grupo. Ojo. Vale, esto va a ser un punto para guardar. De puta madre. Voy a guardar aquí, aunque no haya hecho tampoco bien. Más encendiarías. Let's go. Aunque no haya hecho gran cosa. De nuevo. Como me van a dar probablemente cintas de tinta. Vale, esto para mezclar con otro. Como probablemente me vaya a haber cintas de tinta aquí. Y un cuchillo. What? Bueno, para compensar los dos cuchillos que reventé. Aunque tengo... Tenía seis cuchillos, creo. O cinco o seis cuchillos. Pues otro más. Ah, no hay cinta. No hay cinta. Vale, aquí no me dan cinta. O está en algún armario o algo y no lo he visto. Aquí no me dan cinta, pero... Yo tengo ya... Cinta guardada de antes. Lo malo que al salir... Está el puto liker. Y voy a tener que ir al fondo, pero bueno. Esto es... Un sitio de guardada. ¿Rosia me he perdido mucho? Pues... Un poquito, sí. Un poquito. Todavía no he hecho lo de la planta, así que lo importante no se ha hecho todavía. Vale, entonces... Me voy a llevar las de pistola, supongo. Voy a guardar la metro. El disyuntor este lo necesito todavía para un... O sea, el modulador para otro disyuntor más. Tenía pólvora grande, que la voy a mezclar con la pólvora blanca. Voy a compensar por todas las granadas ácidas que malgasté. Voy a llevar las seis incendiarias. Me voy a llevar el lanzatepos otra vez. Esto para guardar. Me voy a guardar un cuchillo. El código, esto. Una piña por si acaso. Si oís mucha vibración del móvil es porque... Muchos pitidos del móvil es porque me están hablando los del grado ahora. Luego contesto y tal. Creo que voy a ir así, aunque... Voy a ir solo con dos huecos. Voy a guardar. Me quedan todavía dos cintas. Voy a intentar... Cortarme un poco de guardar a partir de ahora porque... Estoy guardando cada vez más pronto. Pero bueno, todavía tengo... Todavía tengo más de una cinta, por si acaso. Vale, de aquí... La ruta más segura... Claro, es que yo quiero ir al laboratorio inferior. Que ahora la puerta estará abierta. Y hay un liker. Podría matarlo. Voy a matarlo y a tomar por culo. Voy a matarlo y a tomar por culo. Bueno, si no me... Si no interfiere... Si me deja pasar, no lo mato. Vale, es con el humo. Nada, lo voy a matarlo. Pero yo se pasan dos tiros. Y no sé si le he dado. Creo que fallé. Creo que le quemé con... Con el este alrededor, pero no sé si llegué a acertar. Está vivo aún. Ahora está muerto. Sí, ahora sí que está muerto. Y si viene, no va a estar en una tercera bala. Me van a dejar de mandarme en Whatsapps ahora. Vale, entonces ahora puedo investigar tranquilamente. Aunque ese nunca se levantó. Ese yo creo que se levanta aquí. En algún momento. Vale, ahora puedo investigar el laboratorio inferior. Me quedan cuatro pepos incendiarias. Tengo que usarlos bien. Debería haber hecho lo de la planta antes, quizá. Porque ahora igual... Tengo que sintetizar algo. Y quizá tenía que haber hecho antes los otros pasos. Vale, un zombie que se va a levantar ahí. Y por aquí de momento no veo nada. No parece que haya nada para pillar aquí. En estos puestos. No, por aquí nada. ¿Cuántas pistolas tengo? Tengo diez de pistolas. ¿Suficiente para matar a un zombie? Si me meto todo critical, es igual. Critical al segundo tiro. Nice. Cabeza reventada, vale, chico. Doctor Lee. Vamos, vamos a escuchar esto. Vale, me ha detectado como el Doctor Lee, pero para escuchar los mensajes tengo que pulsar, supongo. Antes de pulsar eso... Vamos a entrar aquí. Ah, aquí puedo enfriar la muestra, quizá. Siguen enviando... Aquí será para enfriar la muestra. Suena feo, así que voy a leer primero los mensajes y luego voy a entrar ahí. Mandaja de entrada de Wayne Lee. Remitente Rick Mendoza. ¿Qué está tramando? El asunto. ¿Te parece normal lo del capullo de Cartwright? Baja los humos, imbécil. Ya sé que es el jefe, por ahora. En cualquier caso, ¿has visto mi hélice, por ahí? Tiene un secreto en el fondo. A ver si la encuentras, ¿eh? La tengo. Remitente Byron Cartwright. Asunto, eres un tío ocupado, ¿eh? ¿Así que no has podido venir a la reunión? Bueno, no te preocupes por inspección del invernadero. En su lugar, te encargaré una tarea muy simple. Haz una estimación del presupuesto para dentro de dos años. Para esta noche. Remitente Rick Mendoza. ¿Sigues vivo? En el asunto. Nos atacan. Los demás están muertos. La zona está cerrada. No podemos operar el puente con las pulseras que tenemos. ¿Dónde coño se esconde el puto de Cartwright? Repetente Rick Mendoza. Asunto, contesta, por favor. La planta 43 se ha vuelto loca. El invernadero es un infierno. Hay que enviar a alguien allí antes de que sea demasiado tarde. Wayne, ¿cómo la detenemos? Tienes que ayudarnos. Contesta, por favor. Parece que Wayne es el que aplastó a la planta. Repetente Rick Mendoza. Asunto, vacío. ¿Te acuerdas de Susi, la animadora? Qué chica más estupenda. Nos gustaba a ambos. Aunque a ella no le gustaban los empollones. Aún tengo que devolverte los cómics si juegas como me prestaste. Mira, este pavo ya es mejor que el colega. Que nunca jamás me va a devolver mis juegos de la GameCube. Pero tendrás que esperar un poco. Estos eran los cinco mensajes que tenía pendientes en el compa. Vale, y aquí... ¿Qué vamos a tener aquí? Si está fresquito, tengo incendiarias. Vale, se va a abrir uno de estos y va a salir un zombie, un liker o un bicho. Y de hecho, ahí hay un zombie. ¿Cuántos palos tengo? Tengo ocho. Si le vuelvo a reventar la cabeza a uno de estos... Esto se va a abrir de golpe y me va a aparecer un zombie. Vale, esto lo podré... Esto es para enfriar la mezcla. Pólvora. Esto es para enfriar la mezcla. Tengo que hacer primero los otros pasos. O sea, justo lo que había dicho antes. ¿Quiero matar a este primero? ¿Para que no me esté jodiendo luego? Creo que sí. Sobre todo si sale critical. ¿Eh, what? Nada, pero está vivo, ¿no? Yo qué sé. Para luego tiene un tiro en la cabeza. Eso que se lleva. Aquí no hay nada más. Esto es simplemente para enfriar la muestra. Y como no la tengo todavía sintetizada, no puedo enfriarla. Error. Está vacío. Vale, listo. Entonces ya sé a dónde tengo que ir. Y ya sé a dónde tengo que volver. Laboratorio inferior para enfriar la muestra. Está tomado por culo. Laboratorio inferior para enfriar la muestra. Coño. Aquí. Laboratorio medicinal para sintetizar la muestra. Y control de invernadero para... Inyectar la muestra. O sea, el compuesto. Vale. Y todo el camino está limpio porque me encargué de la gente. Así ya. Así que... Esto de puta madre. Entonces solo tengo que ir a... Tomar por culo. Subir las escaleras. Puedo subir por la izquierda. Que mate a todo el mundo. Vale. Esto está... Salvo por las plantas de fuera. De donde la planta 43 todo está limpio. Así que ya no me tengo que preocupar por... Por nada. Creo que los espirrones se hacen así para subir más rápido. He hablado, ¿no? He hablado, ¿no? Ahora aparecen... Plantas de estas. No sé si eso va a ser suficiente porque luego tengo que volver por aquí. Pero bueno. Había matado a todo el mundo por... Es esta. Cojono. La puta... Eh, cómo dura esta gente, tío. Y le había metido a un tiro con la Magnum. Pero... Su puta madre. No le di a la cabeza. Vale. Hacia... Control del Invernadero. Vamos a sintetizar ya la muestra. Ya tengo el código para hacerlo. No sé si tengo que enfriarla y... Y morirme aquí. No está la puerta. Vale. Ok. Voy a tener una salida jodida. Pero al menos he conseguido llegar aquí sin... Esto no se levanta, ¿no? No. Ah, igual cuando lo sintetice se levanta, hijo de puta. A ver. Señor. Ah, tengo que meter el código. Oh. Antes de entrar para levantar la barra se me había olvidado completamente. Tengo que poner el código para levantar la barra. A ver si no me trincan. Vale. Entonces el código lo tengo debajo del trofeo. Tetris, barrita, dos cuadrados, rectángulo. Tetris, barrita, dos cuadrados, rectángulo. Ojo no. Hemos abierto la wea y ahora sí que puedo ir. Tengo cuatro... Vale, ya lo puedo pasar más fácil. A la vuelta igual lo voy a tener en mi puta cara. No se levanta, ¿no? Entonces hay que meter la mierda a esta. Y ponía que había que llenarlo con la cantidad adecuada. A ver cómo sé cuál es la cantidad adecuada. Va a ser un puzzle de líquidos. Vamos a manual activado. Equipar el tratamiento con la capacidad del cartucho. Ok. La capacidad del cartucho será el láser rojo. Ahí tengo que... Vale, puedo llenar aquí y aquí. Y cuando le dé aquí, se llena de esto. Entonces ahora nada más. ¿Cómo puedo quitar de aquí? Oh... Ok. Vale. Pero cómo... Esto es para girarlos, pero... Esto simplemente es para girarlos, pero no puedo llenar. Llenar, girar. Vale. Ah, vale. No había visto... En el primero y en el segundo hay una línea verde. O sea que... El tercero es para aislar el líquido. Y el segundo es para llenarlo. Para hacer la mezcla. Sí, no puedo... Ah, espera. Vamos justo aquí. Estoy en parada. Espérate. Si lleno esto, me paso por justo lo que me sobra del otro lado. Ah, no. Vale, sí. Es esto justo lo que quería hacer. Eh... ¿What? ¿No me deja llenar esto? Pero si es justo lo que me falta, tío. Ah, porque la capacidad de este es... La más pequeña. Y yo necesito llenar... No, la capacidad de este... Necesito... Vale, la capacidad del centro es muy pequeña. Y yo requiero el láser. Entonces el que tengo que llenar es o este o este... Con la cantidad hasta el láser. ¿Será eso? Con lo cual, si sumo esto, me paso por un poco. Sí, he llenado este, pero me he pasado por un poco. Vale. A ver, entonces tenemos que hacer mezclitas aquí, tan guapas. Entonces ahí... Claro, y tengo que jugar con los topes para hacer la mezcla. Necesito dos de esta medida para llenar uno de esta. Que va a ser el que me tengo que llevar, supongo. Así que... Tengo que aislar este ahora. No, de hecho... Tendría que dejar un poquito fuera. Vale, entonces... Para dejarme un poquito fuera... Hago así. Hago así. Hago así. Ahora... Espera. No quería hacer eso. Nada, lo estoy deshaciendo, entonces. A ver, simplemente puedo llenar este. Suelta esa montaña. Ahí me falta solo una medida. Es que sería llenando este, luego se me queda el este para sumarlo. Coño. Si hago así, se me queda un cachito. Que es lo que luego puedo... Ahí me sobra esto. Entonces se tendrá mismo... Espera. Voy a llenar este a tope y luego... Coño. Vaciarlo... No, pero se me quedaría solo una. Sería llenar el pequeño. No, coño. Eh... No voy a hacer esto. A ver. Espérate. Eh... A ver. La línea del pequeño es solo una por... Debajo. O dos. Aquí tendría dos pequeños. Pero uno en el frasco grande. Entonces... Ahora... Aquí llenaría la mitad. Y me sobra... Me sobran dos. ¿Es que es la unidad del pequeño? Como lo he hecho antes para que me quedara solo una de estas. Eh, ¿qué pasa, José? Muy buenas. Tengo el retrasito mental severo. De hecho, si sumo... Esa doble medida lo dejo lleno. Están todos... O sea... Es la medida del pequeño lo que tengo en los dos primeros. Me sobra la mitad del pequeño. Que no es... Ahí dejaría lo que me ha dado. Esto... Y ahora sería llenar este... En el del centro... Con este. O este con este, creo que es verdad. No, este con este no va. Me quedo uno corto. Este con este me quedo uno corto. Pero es... Pero este con este... Me da la medida exacta. Solo que no lo tengo en el recipiente que necesito. Así que ahora tengo que mezclar... Estos dos. Y ya está. Eso es. Vale. Ahí estaría. Entonces, ahora tengo el composto sintetizado. Tengo que enfriarlo. Y luego administrarlo. Así que... Tenemos que ir al disyuntor de antes. Cartucho dispersor tratamiento. Lleno con el tratamiento. Eso no se levanta. No. Esto está lleno con el tratamiento. Para la planta. Entonces ahora, limpié todo el camino salvo por la planta verde esa que ha vuelto... O sea, ha salido de la nada. Así que puedo simplemente... Creo que puedo esquivar todo. Y salvo estas dos plantas que no creo que me vayan a pillar. Pero la de las escaleras hacia el disyuntor sí que igual me trinca. El disyuntor estaba... Vale. Por aquí, izquierda. Ah, y aquí hay dos plantas también. A ver si no me trinca. A ver si me trinco una. Un cuchillo a la mierda. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Tengo para pillarle el puto chip de mierda, mancha. Y voy a tener que volver a pasar otra vez por ahí. Lo bueno es que, como tengo tantos cuchillos, he podido evitar el daño todo el rato. Lo bueno es que... Me estoy quedando sin cuchillos. Pero tenía como 5 o 6. ¿Cuál crees que sea el siguiente remake? Del 5 no lo creo. Es hasta donde te puedo decir. Ojalá me... A mí me gustaría que hicieran de Dino Crisis. Pero... No creo que tampoco... Igual, sí. Siguiente remake. De Code Verónica tampoco creo que lo vayan a hacer. Aunque sería lo suyo que lo hicieran. Del 0 y del 5 tampoco creo que lo vayan a hacer. O Dino Crisis o... Code Verónica sería lo que tendría más sentido. Porque remaquear el 5 sería una tontería. Todavía no... Bueno, a ver. A mí también me pareció una tontería remaquear el 4. Estaba... Todavía no había envejecido mal. Todavía era muy jugable el original. Si es por la gallina de los huevos de oro, probablemente hagan el 5. Pero... Para mí no tiene sentido. Remaquear el 5. Así que no lo sé. No te puedo contestar porque no lo sé. Code Verónica, ojalá. Yo todavía no lo he jugado. Pero... No lo he jugado el Code Verónica. Ni el... Ni el... La continuación que creo que era... Algo diferente. Lo tengo pendiente, de hecho. Pero... Creo que es lo que tendría más sentido. O Code Verónica o... O Dino Crisis. Pero si es por dinero... Igual hacer el Resident Evil 5. Probablemente. Vale. Eh... Ya había venido a pillar un cuchillo. Que tenga por aquí algunos todavía. No, pero debería guardar para bosses, tío. Estoy... Jodiéndola mucho. Nada. Me voy a llevar uno, aunque sea. O... O no. Vale. Tengo tres, tío. O sea. Tengo todavía tres. Si es que tenía seis cuchillos. Acabo de malgastar tres cuchillos en esta zona. Pero es que tenía seis. Ah... Tengo alguna... Pólvora. No. Vamos a guardar esto. Vamos a ir a ser. Resident Evil 1 Red Remake. Muy buena ratada. Pues... El Resident Evil 1 Remake... Ah... De momento es mi favorito. No he jugado todavía al Red 3 Remake. Ni al 4 Remake. Pero el Re 1 Remake es la hostia. El Re 1 Remake es la hostia. Está muy bien hecho. Y eso que ya tiene igual... 10 o 15 años. Vale. Aquí hay una planta. Debería quemarla. Este está vivo, creo. Aquí había una planta. A ver si puedo esquivarla. Tengo que ir al disyuntor y enfriar la mezcla. Puedo esquivarla, creo. No sé a la vuelta, pero... Voy a quemarla. Y ya recupero el... Espero que se queme con una. Se ha quemado con una, ¿no? Es que a la vuelta iba a tener que esquivarlo también. Y paso de... Se ha quemado con una. Se ha quemado con una. ¿Y el cuchillo? ¿Hola? ¿Comper? Eso es que está vivo. Vale, no sé. No me devuelve el cuchillo, hijo de puta. Ah, pues el 1 era el que más falta le hacía. ¿Al 1 Remake? ¿Hacerle otro Remake? No. Para nada. 0%. No le hacen ninguna falta al 1. Pero ninguna falta. Al 1 Remake, ninguna falta le hacen. Ninguna, ninguna falta. Está muy bien hecho el 1 Remake. Hasta le reventó la cabeza. Vale, vamos a enfriar la mezcla. Aquí había uno que yo dije que se iba a levantar. Te metí un tiro en la cabeza y no reaccionó. Probablemente se levante después de hacer esto. Vale, aquí. Mezcla cargada. Enfriar mezcla. Pillar agua. Oh, esto es un clásico. Tiene más sentido que lo que hicieron en el clásico. Con lo del fusible y tal. En el 1. O sea, en el 2 clásico. Como puzzle, esto era una basura. Porque tenías que cargar un fusible. Y el fusible te lo daban delante. O sea, simplemente tenías que meterle la máquina y ver la animación. No teníamos sentido. Mierda. Mierda. Se levanta el zon, mierda. No, pues ahí se va a quedar. Al 1 era el que más falta. Pero, ¿te refieres al 1 clásico o al 1 remake? Porque si es al 1 remake, no lo has jugado. Para decir eso. Vale. Tengo que ir a administrarlo. O sea, que me voy a comer otras 3 plantas. El clásico. Pero el clásico... Ah, vale. Entonces te refieres a que el 1 clásico era el que más falta le hacía. Y luego salió el remake y ya está, ¿no? Sí. En ese caso, sí. Al 1 clásico es el que más falta le hacía. Porque era... O sea, de 1995, me parece. Y se le anotaba lo viejo. Demasiado. Se le anotaba lo viejo. Pero demasiado. Pero con el 1 remake ya... Lo arronó. Y quizá por eso sientan que es el mejor. Puede ser que el contraste era muy alto. Puede ser que hubiera tanto contraste... Está, digo. Puede ser que hubiera tanto contraste entre el 1 clásico y el 1 remake... Que por eso se sienta como que es la hostia. Sí, no te lo niegos. Pero es que es la hostia del 1 remake. Me extraño el sonido de los pasos. ¿Y eso? Muy buenas, Alexis. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Tenía que administrar la cosa. Para lo cual me van a comer dos plantas. Voy a pillar otro cuchillo. Voy a desperdiciar otro cuchillo. Otro cuchillo. El que más... El que da más miedo es como saldrá el 2-H2 remake. Yo creo que los que más miedo tienen... Son los desarrolladores. Pues han tardado tanto... En atreverse a hacerlo. De hecho, llevan mucho tiempo con excusas... Sacando Silent Hill no numéricos. Tengo entendido que por eso. Porque saben que los fans de la saga son muy exigentes. Y si sacan cualquier cosa y sale mal, se van a la mierda. Entonces, si están... Si se han decidido hacer el Silent Hill 2 remake... Primero, el guión ya no lo tienen que escribir. Si reescriben algo, probablemente la vayan a cagar. Lo único que tienen que hacer, probablemente es... Mejorar el apartado gráfico. Cambiar alguna mecánica. Añadir contenido adicional. Cambiar quizás ligerísimas cosas del guión si quieren. Pero no la base. Porque si no, la cagan y la gente va a estar descontenta. Y ya está. No... No creo que tengan mucha posibilidad de cagarla. Debería salir muy bien. Pero sí, todo el mundo tiene cositas de que... De que la líen. Vale, solo tengo que administrarlo aquí. No estaba. Aquí era. Espera, ¿era aquí? No. Esto es el... Era en este del fondo. ¿O dónde coño era? No, era en la otra sala para administrar el otro. O sea, ahí necesito seguridad nivel 3. Que todavía no la tengo. Tenía que atravesar a los dos hijos de puta estos. Solo tengo un cuchillo. O sea, he venido a esta zona con 6 cuchillos y ya he gastado 4. Por no querer quemar a esta gente. Vale, es aquí. Tengo que administrar... El tratamiento... Aquí. Vamos a ver esto. Oh, mierda, me ha dejado el coso abierto. Vale, pues nada. Se va a ver la puta mierda esa del sonido. Todo lo he quitado. Ah, entonces marchitamos la planta 43. Estaba... Qué puto loca. Cae el chip. Ya tengo que ir abajo a recoger el chip. Y ya tendremos acceso a nivel 3. Hay éxito con la plava. Voy a pulsar ID. Ok. Voy a quitar lo del sonido. Un momento. Y vamos a quitar... Espera. Esto lo vamos a acerrar también. Bien. Ey, Romero. Qué pasa, loco. Estoy aquí dándole por semi-primera vez. Porque en mi otra partida, cuando salió el juego y demás... A ver si se ha sujetado en el lugar. Se ha sujetado a mi despeñales. Eso es al Wayne Lee ese. A mí que... A mí déjame en paz. La otra vez no llegué a completarlo porque me lo puse en hardcore de primeras. Era un nobotazo y estaba todo el rato en plan medio asustado pegando tiros por todas partes. Eso bloqueé. Y no pude nunca completarlo. Así que aquí estamos... En esta zona no he estado nunca. Completando por primera vez muchos años después. Me han ganado de rejugarlo aunque tocará probar el 4. Y es que también con The Last of Us. The Last of Us, otra que no he jugado. Y el 4 remake lo tengo tan pendiente como el Retro Remake. Así que... Tengo trabajo. Tengo trabajo. Pero bueno, vamos a pillar el chip ahora por aquí. Aquí el señor Romero en su canal de YouTube creo que ya no están disponibles pero... Tenía subidos un montón de los reclásicos y demás. O sea, todo un experto el colega. Vale, está ahí el cosa. Es el de la derecha, ¿verdad? ¿Cómo puedo pasar ahí sin que me jodan? Creo que hay uno por izquierda y uno por derecho. Son dos por derecho. Uno por izquierda. Voy a reiniciar esto. Tampoco tengo mucha munición. Tengo tres pepos incendiarios, suficiente para quemar a dos y pirarme. Si tuviera una flashbang o algo... Estaría bien. The Last of Us es sobre la maestra. Tienes que probarlo. Ahora está en PC. Tengo entendido que lo sacaron para PC hace no mucho, ¿no? Con esto de la serie y demás que tampoco lo he visto. Por no joderme los juegos. Creo que lo sacaron para Steam, si no me equivoco. Si pudiera quemar a dos a dos. Vale, ese se va a la izquierda. No. Y otro está viniendo. A ver cómo hago esto. Serían dos por derecha y dos por izquierda, sí o sí. Este está a la espalda. Si pudiera... Estirar... Está viniendo hacia mí, ¿no? Sí, ese está bajando. Y el otro no me ha visto. Vamos a reiniciar el coso por aquí. A ver si puedo lograr una ruta donde solo tengo que disparar un tiro. Sí, pero está muy mal optimizado y bugueado. Bueno, todo será esperar a que saquen parches y demás. Si es por eso, la lista de juegos pendientes es muy amplia. Muy, muy, muy larga. Así que no tengo prisa por de las sofás. No tengo ninguna prisa. Aparte me spoilearon alguna cosilla ya. Ah, porque si estás en internet te van a contar todo el puto juego y toda la puta serie y demás. Así que no tengo ninguna prisa. Este hijo de puto... Voy a tener que gastar los tres pepos que tengo. Ah, por cierto, esto... Voy a tener que gastar los tres pepos. Y no tengo... A todo esto, me quedan 10 de ácido en el baúl y no me quedan nada más. Bueno, tenía como 6 o 7 granadas guardadas, pero usé un par. A ver, si hay boss final dentro de poco... Tengo 5 piñas guardadas. Debería estar bien, me darán alguna cosita más. En algún momento. Ah, vale. Vamos a hacer una cosa. Voy a echar un meo, voy a echar un trago de agua y demás. Voy a esperar a que el hijo de puta se dé su paseíto. Y que me deje de dar por culo. Y cuando esté tranquilo el coso, volvemos y salimos de aquí. Ahora vengo. Vale, listo. Debería haberse cansado de esperar a la puta puerta del payas de este. A ver, salió con bastante problemas de hecho, pero ya han sacado muchos pasos y está decente. Yo me he visto la serie y he jugado en paralelo. Yo, como todos los juegos que tiene en serie, si salió primero el juego, prefiero jugar primero el juego. Porque en una serie, por mucho que la extiendan y demás, seguramente se dejen un montón de detalles, ¿no? Aparte, como que prefiero, si puedo interactuar con el universo que me presenten, prefiero interactuar con ese universo antes de que me lo den ya todo hecho, ¿no? Pero, sí. Supongo que jugaré al juego y luego me veré... ¿Puedo escalar con el otro? No. Ok. No tiene espalda, hijo de puta. Y ya no me caen cuchillos. ¿Me mata de una? No, vale. Tengo que repetir todo. Pero si estaba a tope de vida. ¿O qué? O sea, no tiene espalda, hijo de puta, porque o ha girado... No sé, tío. No sabía que me mataban de una. Estaba con la vida a tope. Fuck. ¿Hace cuánto que no guardo? Me lo tengo que pasar hoy y me quedan dos horas y media. Espero pasármelo hoy. Me quedan dos horas y media directo. A ver. Tal cual es lo suyo. Yo me esperaba que sacaran el juego para hacerlo así. Porque así es de enero y el juego sería en marzo en PC. Claro, es que el juego lleva muchos años, pero en Play 4 y Play 5, ¿no? Lo que es la... Hostia, tengo que repetir. Vale. Tenía que craftear el... El compuesto, volver a congelarlo y volver. No es tanto. No es tanto, no es tanto. Ah, pues voy a disparar a todo el mundo. Ah, sí. O sea, aquí quería intentar esquivar y si me dañaban, pues tengo varias curaciones y demás guardadas. Pero si no eso, pues tradeo... O sea, disparo y ya está. Voy a ir jodido. Demunición, pero es lo que hay. Vamos a guardar el pepo este. ¿Cómo voy? 9 ácidas... 19 ácidas... 19 ácidas. Digo yo que de haber un boss final con 19 ácidas y 8 del lanzadescargas, tenemos ahí suficiente más. He gastado alguna piña, pero tengo más 2 piñas. Tenía 3 más por aquí, ¿no? Más 5 piñas y una cegadora. Y 2 cuchillos, el cuchillo que llevo encima y otro cuchillo aquí. O sea, tengo 4 cuchillos, 5 piñas, una cegadora, 19 ácidas... 6 incendiales que las voy a gastar ahora. Yo creo que con guardarme las ácidas estamos bien. Y el lanzo descargas. Pero aún así me siento desnudo, no tengo armas, tío. Voy a llevar un cuchillo, una piña, está bien. Una curación de estas a tope, está bien. Oh, tengo que hacer... Vamos a guardar esto. Ve, yo creo que estamos bien. Ahora bien, de vuelta... Sé que aquí había un liker. Intento no gastar esta vez en este liker. Es que es un pasillo gasto. Oh, vale. Esta vez, como ya sé lo que hay en el laboratorio inferior, voy a sudar del liker a la ida. Porque esto es para enfriar el coso. Y yo, pues... Si no tengo el coso para enfriarlo, no voy a ir ahí de monto. Lo que pasa es que tengo que subir para ir al coso, y hacer el coso, y volver con el coso, y enfriar el coso. Y el pasillo es tan grande que me van a dar por culo. Así que igual tengo que matar al culo liker. Señor chupador. Porque te recuerdo. Sí que tengo que repetir un ratito, pero tampoco tanto. Señor chupador. Es que sé que es más rápido que el tío. Que se lo maten. Hola. Podría pegarle una y correr. Ah, voy a montarlo. Ah, señor. Oh, se muere. Menos mal que no le he pegado otra incendiaria, porque se ha muerto solo con un tiro de pipa. De puta madre. Eso se llama ahorro. A la vuelta inferior, ¿no? Ah, sí, sí que... Es verdad, sí que podía. Ah, no, pero no quería ir yo a la vuelta. Bueno, pero... Bueno, puedo dejar muerto al zombi este. Lo malo es que la otra vez... La otra vez le metí un puto critical con dos tiros en la cabeza, y esta vez voy a gastar... Los 14 tiros de pipa, y no se va a morir. La otra vez de dos tiros le revento la cabeza. Uno. Dos. Ahora voy a tener que gastar más. He fallado. Soy malísimo apuntando a los zombis, porque... Como no puedo percibir dónde se me van a morir... Y eso que estaba quitando la cabeza. Antes se murió de dos, tío. Antes se murió de dos. Me cuesta menos apuntar en el counter y eso que no juego que en esto. He fallado otro. Mira, a tomar por culo. Le he roto un brazo. Tío, me he fallado. Es que no veo una mierda. Eh, recordad que mi pantalla está mucho más oscura que lo que veo vosotros. Tenía un buen tiro hoy. Ah, venga, payaso. No estás autorizada, gilipollas. Autorízame esta. Se me atira, se me atira, se me atira. No. He fallado. He gastado diez veces más, tío. Y está viva. Porque está viva. Me quedan dos palas. Si no se muere con las dos palas que me quedan... Je puto, dele. Porque no pienso gastar un pepo. Tenía que haberle reventado las rodillas y ya está, pero ya lo sé. Prefiero la muerte. Al final te purifico con fuego, hija de puta. El último tiro. Eh, no. Vale, voy a recibir daño al final por... No tengo ni siquiera necesidad de matarlo. Ni... No tenía necesidad ni siquiera de entrar aquí. Es un puto ninja. Es un puto ninja. Es... Más rápido que... El padre de Naruto. ¿Hay visto eso? O sea, la tenía delante. Me ha hecho un... En educación física nos enseñaron esto hace veinte años. Me ha hecho un amago al punto débil. De balonmano. Y la hija de puta se ha colocado por detrás para darme el mordisco más efectivo. El que me quita más vida. Y aparte... No le he metido en nada con el cuchillo. Ah... ¿Qué puta mierda es eso? ¿Hola? Ah... Me has tocado los cojones. Sé que esto va a ser... Una vez, ¿verdad? Y me voy a... Mira... Ah... Es que me suda... Ups... Eh, no era este botón. Me suda la punta de la polla. Ah... Muere. Y ahora voy a gastar cuchillo. Estará viva encima. Ya. Hija de puta. Antes me costó dos tiros de pipa. Ahora me ha costado doce. Más una de las... Más toda la vida. Eh, debería reiniciar el safe. Si no fuera porque... Para mí es hacer trampas. Reiniciar la apuesta. Si me matan, pues sí. A este... Antes le pegué un tiro en la cabeza... Y nunca se levantó. Bueno. Esto para enfiar la... No tenía que venir aquí todavía. Pero guate, verdad. Voy a tener que gastar un porro completo. Voy a esperar a... Pasar por el baúl... Para no gastar un porro completo... De los buenos buenos. Nada, si esto está saliendo... Mucho peor que antes. Puta madre. Total, sí. Yo creo que voy a sobrar recursos... Al final para... Para hacer la wea esta. Se me está olvidando... El señor planta que hay de camino. Aquí me muero. Porque aquí... Los zombies... Como zombies están todos muertos. Pero hay un señor planta. Y... No tengo un cuchillo yo. Pues nada. Voy a gastar un cuchillo... Cada vez que paso por aquí. Que lo fallan. Sería mejor gastar un pepo. Y ya está. Sí. Oh, este también lo dejé vivo. Porque son... O sea... Te tenías que caer para adelante, hijo de puta. Porque claramente te había esquivado. Ahora me va a quitar todo el tacho. Estoy buena, hijo de puta. ¿Te gusta la carne? Cabrón. Mejor. Estoy más tranquilo muriendo. Bueno, así no... Es que, tío... Antes se le daban dos tiros en la cabeza y... Y la había reventado. A ese critical no me sale. De puta madre. Me alegro de haber muerto. No lo he hecho apuesta. No, no lo he hecho apuesta. Bueno. A ver. Guardar esto. No soy tan malo. Voy a ir así. Espérate. Dame alguna de estas. He dicho... Ah, vale. Ya la tengo que pagar. Eh, no. Joder. No sé qué estaba pulsando. Ahora me guardas el pepo ácido este. Si tuviera algo de metro o algo pa' joder rodillas... Ay, no estar aquí... Mira, voy a pasar... Esta vez voy a pasar de la otra hija de puta. Porque como lo tengo que hacer al final... A ver dónde está el liker ahora. Vuelve a estar a la derecha. Lo voy a matar, yo creo. Porque tengo que ir... Eh, tengo que pasar dos veces por aquí. Vale, es una de fuego y un tiro de pistola. Dos tráete a toda crack. Pues no creo que pueda cumplir. Pero bueno. Dos tráete a toda crack. Me veo esto entero... Oh, eh, qué guapo. Qué guapo tú, el efecto. Me trago esto entero y ya está. Y cuenta por los dos. Porque si no, voy a tener que rellenar y me va a explotar la puta tripa. Qué guapo el efecto. Ah... Let's go. Ahora, listo. Va para adelante. Vale, esto... Voy a ir a la hija de puta esa. A matarle la vuelta. Ahora lo que tengo que hacer es subir por aquí. Ah, estoy por quemar también al soplapollas este. Pero si no se muere con una sola pip, con un pepo, me va a dar por culo. Porque no quiero gastar mucho en este gilipollas. Crea una pesa en su vejiga. Ah... Si no fuera... Porque... Estoy adelgazando un huevo. Ahora mismo estaría... Me sentiría jodidamente hinchado. Tengo que quemarlo por completo. Vale. Mmm... Va a... Volver a salir. A la vuelta voy a tener que meterle otra. A ver si ya la voy a reventar a la hiela. Ah... Vale. Vale, tengo que esquivar dos plantas. No sé, pero yo ya tengo un don de comer y no engordar. Entonces... Eso es que tienes genética de... ¿Cómo era? ¿Eptomorfo? No, eptomorfo eran los flacuchos. Yo soy... Me parece que endomorfo, que son los gordos. Y... Los que tienen buena genética, que son los que se... Quedan mazados a... Sin hacer nada. ¿Cómo era? No me acuerdo ya de los tipos de cuerpo, tío. Yo soy de los que tienden a acumular grasa y a engordar muchísimo. Es cerca de 80 kilos. ¿Cuánto mides? Nada, voy a ir así, ¿no? Nada, voy a coger otro cuchillo, por si acaso. Nada, tenía seis cuchillos antes de llegar aquí. Todavía me quedan cuatro cuchillos y acabo de gastar uno. Sale por los 180. ¡Ojo! Yo mido unos 77. Lo único que tú todavía estarás creciendo, ¿no? Vamos a parar ya de crecer. Yo dejé de crecer a los 16. Me puse a darle al fumeteo y dejé de crecer. Vale, por aquí no es. Vamos a sintetizar la mierda y tengo que... Tengo que esquivar dos. Me he traído cuchillos, pero... Pero no quiero gastar pepos. Espera, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. No quiero gastar pepos, tío. Pero me van a trincar. Es que, tío, me pillan estando de espaldas. Porque tienen... Tiran las yedras hacia atrás. Eso es una piña. Me va a flotar a la puta. Hijo de puta. Tengo que abrir la cosa esta. A ver, era... Tetris... Era Tetris barrita. No, Tetris barrita. Dos cuadrados rectángulo. ¿Verdad? Ah, memoria decente. Memoria decente. ¿Pero que el de ahí ya está peludo? Creo que tenía 16, 17 años. Pues, eh... Los hombres pueden... Algunos hombres pueden llegar a crecer hasta los 20 años. Por eso lo hacía. Joder, está muy mal colocado. Vaya mierda de RNG, tío. Vaya mierda de RNG. Claro que con su edad todavía podría seguir creciendo. Hay gente que para como yo a los 16. Otra gente que para a los 20. Cada... Cada cuerpo es diferente. La persona y tal. Que no te haya 20 y muchos. Que yo sepa... Se está graduando ahora, ¿no? No sé que tendrá 17 o así. No sé, ni puede ir a... Ah... Vale. Vamos a meter la cosa. Tengo que volver a hacer el puzzle. Y antes le saqué la lógica. Pero ahora la voy a tener que sacar otra vez. 18... Bueno, más o menos, tío. Más o menos, tío. Más o menos todavía puede que estés creciendo. Y muscularmente, o sea, en constitución hasta los 30. La fuerza y demás. Tengo entendido. Vale. ¿Cómo hice esto la otra vez? Llené el tope de... El largo... Luego... Distribuí esto aquí. Ah, no. Tenía que dejarme una con un poquito. De hecho, esta... Pero aquí es donde lo voy a mezclar. Bueno, igual me sirve... Vale. Pues ahora lleno esta. Y tengo el uno que necesito. Solo que lo tengo que llenar... Por ejemplo... Tengo una neurona. ¡Ey! Yo no tengo 27 watts. Ah, yo tengo 32. Los cumplí antes de ayer. Hoy que es 17. Hoy es 17, ¿no? Hace 3 días. 32. Ya estoy muerto, tío. De aquí a la muerte... Nos queda muy poco, tío. Lo acabo de pensar, digo... Digo, estoy en la mitad de mi vida, pero no. Porque 32 más 32 igual a 64. Y yo a los 64 no llego ni de puta, coña. Hostias. Me voy a morir. Eh, me voy a morir. Yo tengo 27 años, ahora estoy trabajando y viendo el directo. Muy bien. Eso está muy bien. Sobre todo lo de ver el directo. Y ya si te suscribes... Con ese trabajo que dices que tienes... Nah, es broma, es broma. Pero si te suscribes, es broma. Vale, entonces... Tengo sintetizado el coso, tengo que congelarlo. A ver si no me tengo mal decisión, se puede disfrutar, aunque seas viejo. Sí, el problema es que yo desde pequeñito he comido muy mal. He dormido muy mal y sigo durmiendo muy mal. Ahora comer como de puta madre. Y eso. Con decirte que eso, he adelgazado ya desde 104 kilos que llegué a pasar. Bueno, llegué a pesar más, pero nunca supe cuánto exactamente. Ahora peso 72,3. Son 31,7 kilos, ¿no? 31,7. Pues algo estaré haciendo bien. Es que... No quiero... Tenía que haber pasos sin activarlos. No quiero tener que disparar aquí, pero tampoco quiero... Porque tengo que volver... Otra vez. Me están dando todo el puto coñazo. No puedo... No hay ninguna otra ruta para hacer esto. Bueno, me voy a morir. Eh, voy a gastar todos los cuchillos. Tengo dos cuchillos. Pues venga. Va, venga. Voy a disparar. Why not. Uno disparo y otro cuchillo. Ya he gastado dos cuchillos aquí. Ahora bien, ¿dónde está el puto camión? Joder. Es que no veo una mierda. Ah, tengo que congelarlo. No puedo administrarlo todavía. El de aquí va a estar vivo, ¿no? Lo quemé, pero... Se habrá levantado ya. Es que es su puta madre. Tengo seis cuchillos y los voy a gastar todos aquí de mala forma. Porque este pavo... Voy a gastar los pepos. Tengo muchos pepos. Da igual. Gastaré los pepos. A ver tú, señor. Espero que te quedes quemado para la vuelta. Me quedan dos pepos y tengo que atravesar los otros. Y no me van a quedar pepos para cuando tenga que pillar el chip. Y aparte tengo que matar a la hija de puta que estaba aquí. Oh, y el Laker no lo maté, creo. O sí. No, el Laker sí que lo maté. No me quedan seis cintas pepos incendiales para hacer toda la mierda. Vamos a ver ahora cuánto dura esta pava. Duro, la primera vez dos tiros. La segunda... Doce y una granada. O trece, que es lo que llevo. ¡Uno! Y la ha dejado calva. Espera, va a ver. Sí, la ha dejado calva. He hecho un lifting. Vale, sí. Los messages ya los hemos visto. Muy bien. Cojonudo. Por fin es mi día de puta suerte. Ahora el hijo de puta este... Que ya comprobé de un tiro en la cabeza que no se mueve... Se va a levantar. Porque... Para el susto, yo no sé. Vale, ¿había que hacer algún puzzle aquí? No, es simplemente enfriarlo. Cojonudo. Vale, que es feo. Cállate. Esto en el Redox clásico era mucho más coñazo. Porque lo que he dicho antes era... Te ponían el fusible al lado. Y era simplemente meterlo y cargarlo. No era ni puzzle ni nada. No tenía sentido. Tengo que volver a espirrunear el Redox y el Redox. Que hace mucho que no le doy un runcito. Y tengo que aprenderme el Red1. Lo que no sé si aprenderme el Red1 clásico o el Red1 remake. A ver si me pongo a terminar el informe de química. Me fusiona el grupo. Yo justo me estaban informando de que ya han imprimido... Imprimido o impreso. Impreso el... Impreso. Ya han impreso el... Mi proyecto. Y pasado mañana lo entregamos. Así que de puta madre. Dale, dale bien duro a eso, loco. Voy a tener que meterle otra piña. Joder, puta. Nada, me voy a guardar las piñas. Ah, ya está quemado. Esta vez sí. Me voy a guardar las piñas para cuando tenga que coger el coso. Porque son tres planticas y me da por culo. Si tengo que usar cuchillos, los voy a usar en la ida ahora de esto. Incluso puede que... Tenía que guardar cintas y tal. Pero voy a guardar para no tener que repetir esto que es un coñazo. Porque me estoy viendo muerto. Me quedan dos cintas. ¿Cuánto queda de juego? Yo qué sé. Todavía tengo una, por si acaso. Voy a guardar. Para no tener que repetir esto. Llevo 20 guardas, puta madre. Llevo 21. No me suelo escribir. En el primero. Todavía me queda una cinta. No quedará tantísimo de juego. Vale, llevo un cuchillo. Voy a sacar otro. Pues sí. Los problemas. Llevo alguna curación. Sí. Cojo no dos. Impreso y imprimido está correcto. Creo que sí impreso. Porque imprimido me suena a tofeo, ¿no? No sé de qué país eres, pero aquí en España creo que he imprimido. Me suena feo a mí, tío. Me suena muy feo. A ver, esto necesito a coso nivel 3, que todavía no lo tengo. Vamos a ver si puedo esquivar a esta gente así ya. Nada, están los dos. Están de pie los dos. Espero haberlos quemado los dos. Que creo que no. Pero de vuelta tengo dos cuchillos, supongo. Lo malo es que aquí ahora va a ser una puta mierda. Pa' adentro. ¿Recuerdas esas hojas full te abrí con agua? Ah, vale. Tratamiento en marcha. Este ya lo hemos visto, así que lo puedo saltar. Ya. Ah, pues que se te dé bien loco que seis hojas, eso te lo puedes hacer hoy. Que así te lo quitas de encima. Y tus compas no te echan la bronca. Vale, voy a aprovechar que están dormiditos. Voy a aprovechar que están dormiditos. Que esto no me ha pasado antes. Y ahora me vas a dar chip electrónico de nivel 3. Let's go. Ahí mismo. A ver, creo que están dormiditos. Y ahora se van a... Me da, me da, me da, me da. Tiene que haber disparado. Bueno, otro cuchillo me ha gastado. Me sobran los cuchillos. Hasta que no me sobren porque... Para algún boss final o lo que sea. Para algún boss o lo que sea. Me van a hacer falta a los putos cuchillos. Aquí no había antes ninguno. Ya no tengo cuchillos. Gracias al señor... Que guardé la partida. Gracias. Guardé la puta partida. Menos mal, tío. De México. Paisano del rataba y paisano de... A ver quién más. Ah, hoy se lo tenemos dos mexicanos por aquí. Normalmente... Toda mi gente de YouTube y toda mi gente de Twitch. Salvo... Gomo y Cornea. Que son ecuatoriano y colombiano. Son siempre mexicanos. De hecho, si miran mis estadísticas de YouTube. Cuando mi canal no está extremadamente muerto. Era 80 y pico, 90 y pico por ciento de las igual 20.000, 30.000 visitas que tenía al mes. Era full México. Igual tengo que aprender el acento o algo mejor. Ah, vale. Menos mal que guardé, tío. Menos mal que puto guardé. Tengo dos incendiarias... Me voy a llevar 4 o 27 cuchillos. Me voy a llevar 27.000 putos cuchillos. No me esperaba... Esa sala antes estaba vacía. Diré en mi defensa. Y una piñita, ¿por qué no? Una piñita también está bien. Cojonudo. Solo tengo que administrar el coso. Y ya está, ¿no? Administrar el coso, pillar la... Están dormiditos, tío. La ida fue muy fácil. A ver si ahora puedo... No voy a decir de qué ha estado porque luego dicen la cosa... Ah, de Monterrey. Ok. Eres exactamente de donde es, Rata, va. O sea... Las bromas de follaprimos y demás. Y chinga su madre la América y todo eso. Parece que son aplicables. Ya te dije alguna vez... Vuelvete, youtuber, de Reaccionando a Cosas de México y te vuelves rico. Ah, pero es que... Me siento mal haciendo reacciones porque... No sé qué esperáis de una reacción. Tengo que hacer así. O hacer... O algo así. Yo es que veo un vídeo y estoy... Oh, sí. Sí. Yo qué sé, tío. No sé qué esperáis de una reacción. No sé qué esperáis de una reacción. Sí que se va de la América. Rata va es de la América. Dinero. A ver... Sé que lo dices por decir. Pero si yo quisiera... Si yo hiciera esto por dinero... Hacía muchísimo tiempo que hubiera dejado primero de subir contenido a YouTube de Variety. Porque haciendo Variety... Pues te mueres de hambre. Segundo, hubiera dejado de hacer Variety en Twitch. Y tercero, hubiera hecho un canal monotemático de un solo juego y de un juego popular. Si fuera por dinero... Haría muchos años que hubiera dejado de hacer esto. Pero muchísimos años que hubiera dejado de hacer esto. Par de yo reaccionando... Ah, no. No sé. Algún día pruebo. Pero... Es que a mí no me... Yo no veo... Yo, por ejemplo, yo no consumo vídeos de otra gente reaccionando a vídeos. Es como... No tiene sentido. A no ser que... Yo qué sé. Para eso veo los vídeos yo. Y no me molesta cualquier soplapollas diciendo mierda. No, nunca le he visto la gracia, tío. Es que no... No sé, tío. Aparte que... A mí se... Si estoy haciendo algo que no me gusta, se me nota un huevo. Entonces, si no estoy cómodo o estoy haciendo algo que no me gusta... Se me iba a notar. Se me iba a notar un huevo. Pero muchísimo. Están dormiditos. Pero... Se me iba a notar muchísimo. Parece que si tardas mucho, se levantan, tío. Si tardas mucho, se levantan. Tengo que salir de aquí con tantos. Tengo que salir de aquí con tantos. Vale, ahora tengo un cuchillo para el siguiente. Que ya no me quedan pecos. La tierra de carne está... Y el mejor equipo de México... Los tigres de la 1 de Nuevo León. Los tigres me hicieron perder una apuesta hace tiempo. Así que los odio a muerte. Buen cuchillo. ¿Dónde está la puta puerta? ¿Dónde está la puta...? ¿Hola? ¿Y la puerta? Me he traído 25 tigres. Espero que me quede alguno. ¿Dónde está la puerta? Tengo que abrirla con... Vale. Me quedan dos cuchillos. Buah, me he traído 27 cuchillos. La puerta ahora está bloqueada por hierba, creo. O estoy ciego. O estoy ciego. Vale. Puse a nivel 3. Y odio también al... Al que no es el Chapecoense. Que se le acabó. Bueno, le metí... Bueno. No, fue con un... Ah, el Deportivo Cali. Al Deportivo Cali. A muerte. Que sé que es fútbol colombiano. Pero en la Copa de América, hace muchos años, aposté al Deportivo Cali. Que jugaba contra el año del Chapecoense. Del accidente de avión. Iba a jugar... Era jugar Deportivo Cali contra... No, era Liga Colombiana, entonces. No, estoy confundiendo dos apuestas. Era el este de Medellín. No me acuerdo. Independiente de Medellín contra Deportivo Cali. Le metí a... No, entonces odio al... Odio a los dos. Porque le sacaron una roja la primera parte al... Al este de Medellín. Y yo había apostado por el empate o algo así. No me acuerdo ya de cómo hice eso, tío. El caso es que le da un puñetazo al otro. Y le sacan una roja y digo... Me cago en tu puta madre, ya no me acuerdo. Vale. Entonces ahora... Correo de Byron Cartwright. Remitente. William Birkin. Asunto. Prioridad alta. Aumento de seguridad. ¿Desde cuándo el NEST se ha convertido en un nido de espías? Tres el mes pasado y otros cuatro este mes. Y esos son solo los que hemos pillado. Mejora la seguridad, Cartwright. Quieres acabar como tu predecesor. Ojo. Además, a partir de hoy voy a restringir el acceso a la zona oeste. Y no noto las peticiones de información sobre Yi. Que vengan de la central. Los trajeados no han hecho nada por el proyecto. Remitente. No responder. Correo generado automáticamente. Asunto. Aviso. Acceso no autorizado. Detectado. Detectado el uso de herbicida. Lo que acabamos de hacer. Por un empleado no autorizado en la zona este. Wayne Lee. A las cuatro y cincuenta y uno de la mañana. Vale. Pero... ¿Ya? ¿Ya está? ¿Y cómo salgo de aquí? ¿He gastado dos cuchillos para nada? Vale. ¿Será que no encontré la puerta? Igual me hice un puto lío. Igual me ha servido volver porque me estaba perdiendo esto. Ah, pero... Voy a tener que lidiar con estos hijos de puta. Vale, es puerta. Si yo giro derecha y luego derecha, me encuentro la puerta. No tengo pepos. Yo que sé, puedo tirar... Ah, si le reviento dos cosas naranjas, puedo pasar. O gasto otro cuchillo. Vale. No, 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 no. Me daba tiempo de sobra. Había salido corriendo ya. Es que estaba bien los... Y aquí había otro, creo, ¿no? Sí. ¿Qué quiero hacer yo aquí? ¿Por qué he venido aquí? Ah, solo estoy volviendo. Ok. No, pero... ¿Consigue la gente antiviral en la zona oeste? ¿Por qué estoy aquí? Eh... Ah, porque... No, espera. ¿Por qué he vuelto aquí? Eh... No me digas que estaba ya donde quería estar y he vuelto hacia atrás. Como estaba con la conversación... No sé qué mierda he hecho que he vuelto para atrás del todo, tío. Fuck. O sea, yo sabía que te querías una de la realidad al Bayern en el Mundial de Clube. Ah, yo es que el Mundial de Clube no lo veo. Ah, sí, que ni puta idea. Como siempre lo juega el Madrid y yo soy del Atletic. Vale. Eh... He hecho el gilipollas. Y he venido aquí. No sé por qué. Porque yo tenía que ir... Aquí. Así que estoy jodido. Estoy gastando 25.000 cuchillos a... Casi es mejor que me maten, eh. Casi es mejor que me maten. Ya no tengo cuchillos. Ah, sí. Pero tengo un oro abajo. Acabo de gastar un cojón más de recursos. ¿Dónde está la puta puerta? Acabo de gastar un cojón más de recursos por... Por tonto. Por tonto. No voy a guardar otra vez. Me he quedado solo una cinta. Tío. Eh... ¿Cómo me he dejado de gastar cositas? Por aquí. Al final no lo acabo hoy, eh. Que me quedan... Os juro que he visto un zombie. Tengo alucinaciones ya. Estoy malito. Y sí que tenía agua. Estoy malito. O sea, retenado el vaso. Suficiente. Me voy a tener que ir a mear en cero coma porque me habéis hecho tragármela toda. Y cuando me la trago toda, me meo. Vale, por aquí. Esto es acceso nivel 3. Pulsa el botón. Tenemos que encontrar el antivirico para Sherry. Tengo cero pepos, siete balas. He pasado por el baúl y no he pillado armas. Espero que me dropeen algo o que no haya muchos enemigos. Pero vamos, acabo de gastar lo más grande y su puta madre. Y a lo tonto. Zombie que se va a levantar. Una cinta. Tengo que volver a las cloacas para ver esto. No me jodas. Tengo que volver a las cloacas para ver la cinta. Las cloacas están a tomar por culo, ¿verdad? ¿Me renta? Alguien que se haya pasado el juego, ¿me renta ir a ver la cinta? Porque es un poco bastante bad-tracking para ver eso. A no ser que haya otro vídeo aquí y no tenga que hacer el bad-tracking. Igual me lo guardo para luego. Es que es demasiado, tú. Y no creo que me voy a dejar de usar el tranvía para volver a las cloacas, ¿no? Plantica azul. Me ha dejado una atrás que va a ir a pillar a su puto madre y una granada. Y aquí no hay zombie. Me intriga el puto vídeo, tío, pero... Es que el puto bad-tracking me da por culo. Vale, piñita. ¿Qué más? Todo investigado. Vale, puerta cerrada, ¿por qué? Por energía. Así que va a haber otro disyuntor de esos. Sí, vamos a tener que restablecer la energía. Y está justo aquí. Con un baúl y... Una cinta... Vale, let's go. Perfecto. Así que OSS. Me parece que no guardo esto en el baúl. Vamos a ponerlo en... En OSS. Mierda. Ahí está. Perfecto. Y ahora... Para adentro. Energía restablecida. Ahora puedo entrar por la puerta y puedo ver el vídeo sin tener que volver, aunque yo creo que no se puede. Al... Al coso. A ver, documento por aquí. Vamos a leer primero el vídeo y luego vamos a leer el documento. Así descarto el vídeo. Así que... Vamos a ver esto. Debe ser William Birkin. O uno de los ladrones. Ah, no. Vale. Eran los... Especial Ops esos. O sea, que ese sí es Birkin. Doctor Birkin. Tep. 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 No sabía que venía. Esto es mi trabajo de vida. No estoy dando nada. Tenemos nuestras órdenes, Dr. Birkin. Te voy a preguntar otra vez. ¡Cállate el fuego! ¿Qué pensabas? Nuestras órdenes eran para traerlos vivo. J. Martínez, el de la campaña. Tenemos un FNAFU. El target resistió, tuvimos que llevárselo. Eso es correcto, señor. Recuerda eso. Solo los samples, entonces. ¡Vamos! Ahí vemos como les roban el maletín. Luego, en el vídeo que vimos en las cloacas, vimos como recupera... Bueno, los encuentra luego ya Birkin transformado y los revienta. Que debía tener una muestra y se le debía inyectar en algún momento. Y por eso nos hemos encontrado todos los pavos estos muertos ahí en el suelo tirados. Vamos a ver esto. Correo electrónico de William Birkin. O sea, estamos en su oficina aquí. Remitente Jane Doyle. Asunto, suspender la investigación de G. La Corporación Umbrella ha decidido detener toda la investigación llevada a cabo en el laboratorio subterráneo de NEST sobre G. Se ha cortado la financiación del proyecto y el director, William Birkin, ha sido retirado de su puesto. Remitente B. E. B. E. No me suena. Asunto, vacío. Gracias por su correo, Dr. Birkin. Los jefes han expresado su interés por el arma biológica evolutiva que han mencionado. No se preocupe por los costes. Nuestra compañía es la mejor financiada de los Estados Unidos. Remitente Richard Kessler. Asunto, enhorabuena. Me he enterado la noticia. G está casi listo. Me parece raro que nunca informaras al laboratorio de investigación de la sede de Umbrella. Pero supongo que puedo hacer la vista gorda. Eso sí, envía los datos, ¿vale? O sea, parece que le iba a vender el virus G a otra empresa porque Umbrella ya estaba tratando de... Cuando lo completó estaba tratando ya de llevarse el resultado de su investigación porque los de Umbrella se lo querían robar. Y los de Umbrella... Cadáver. No te preocupes, has hecho un buen trabajo con G. Pero podemos ocuparnos del resto. Le querían apartar de su investigación. De hecho, aquí en el primero lo dice. Bueno, en Birkin ha sido retirado de su puesto y se ha cortado la financiación del proyecto. O sea, que Birkin ya había encontrado otra empresa que lo financiara. Podemos ocuparnos del resto. Repetente Jane Doyle, asunto aviso de amonestación. Está bajo sospecha por haber violado su contrato con la corporación Umbrella. Tenemos información que apunta a que ha reclamado los derechos del proyecto G y se ha puesto en contacto no autorizado con el ejército de los Estados Unidos. ¿Se lo va a vender mejor? Entonces el B... Presidentes de los Estados Unidos. Bush... Hijo de lo que sé, nada. Bobama... No creo que el propio presidente vaya a negociar estas mierdas. Con el ejército de los Estados Unidos. Responde a la citación del comité de investigación en 24 horas. O sea, que le iban a hacer la 13-14 al Birkin. Birkin dijo, no soy tan gilipollas, payaso. Antes de que me quitéis mi mierda, se la vendo al ejército de los Estados Unidos que... Ya sabéis que le van a dar buen uso y tal, ¿no? Y dijeron, ah, te hemos trincado, payaso. Fueron a... Le enviaron un comando. Se lo reventaron. Le robaron el coso. Pero se inyectó el coso. Y se reventó el comando. Y se lo bebieron las ratas. Y ahora estamos aquí... Disfrutando del resultado. O sea, toda la ciudad hacen la mierda. No hay nada aquí, ¿en serio? Vale, es como un... Este intermedio para vestirse. Luego... Será descontaminación el siguiente. Sí, tiene pinta. Descontaminación el siguiente. Debería guardar aquí o algo, pero me queda solo una cinta. He visto la primera peli que salió de Resident Evil y esto no me gusta. Sí, descontaminación. No hace falta ser un genio. Vale, bien limpita. Está llena de mierda. Eh... Bioreactores... Bioreactores suena... Bioreactores suena a experimentos... Fuenzúmicos. Pero yo no veo una mierda. Vale, bioreactores suena a que todo eso serán bows. O sea, bioorganic weapons. O sea, que puede que por aquí me encuentre mil millones de putos likers a su puta madre. Todavía necesito el acceso de nivel 4 para el ascensor central. Y no he investigado todas las zonas de esto. Oh, sí. Vale, sí, esta es la última zona. ¿Algo me dejan en el inverno? Ah, la planta azul. Vale, que lo fue yo. Da igual. ¿Cuánto más le queda al juego? No debería quedarle mucho más. Ojo. Un brazo. Vale, vamos a checar esto luego. Un panel que no se cae. Pulsera ID... Hay aquí un triángulo que parece el pool de minerales. ¿What? Ok, no me esperaba eso. ¡Dos serpientes! Dos serpientes. Reincarnation. Ponía. Ah, el emblema de Sherry. O sea, del... Quería mirar antes todo lo demás. Ah, ya tenemos el antivirico. Pero no he investigado el resto. Espero que no me jodan. Ok. O sea, que aquí está el antivirico. Ok. Vale, vale, vale. Espérate. Ahora voy a volver con Sherry, pero... No puede ser tan fácil este Alan, ¿no? Niño de investigación. Observaciones en el crecimiento del embrión sujeto 449. Tras la implantación del embrión G en el sujeto, hemos hecho una incisión de 50 cm desde el pecho al abdomen para la observación. Bueno, con la ayuda del equipo médico, el nivel de consciencia del sujeto se mantuvo entre 15, lúcido, GCS10 y GCS... no sé. No obstante, el nivel de consciencia del sujeto se deterioró y se estimó que no era necesaria más observación. Nos hemos deshecho del sujeto. Observaciones de la tasa de reproducción, sujeto 501. Se administró el virus G al sujeto 501, o G, o sea... 501 mutó a la forma G y fue incluido en un grupo de 30 sujetos de prueba. Tras 2 horas y 36 minutos, se observó que había implantado un embrión a todos los sujetos menos en uno. Nos deshicimos de todos los sujetos. Un sujeto se vino abajo durante el experimento y se quitó la vida. Experimente de resistencia al virus T, sujetos 628 y 639. Hemos administrado el virus G al sujeto 628. Hay que recordar que esa gente experimentaba con niños también del orfanato y demás. Que había mostrado una ligera resistencia al virus T. El virus se administró después al sujeto 639, con quien 628 tenía una estrecha relación. 628 mostró signos de resistencia, pero recibió la implantación del embrión tras 24 minutos. Resistencia al virus T no hace nada para detener el deterioro mental causado por el virus G. Si digo G, debería decir T. Pero digo T, así que G. Va, que le follan, da igual. Así que el 428 y el 639 eran colegues y se los reventaron. Un poco doble. Qué guapo. Un brazo. Con tumor. Espera, eso es un dedo enorme. Eso parece un dedo enorme. Le salió un sexto dedo y la jodimos. Y esto es como un metroid, eh. Mal hecho. Es un Wizzing, tío. 100.000 euros para mí si no soy la primera persona que dice eso. Porque esto es un puto Wizzing. Eh, ¿tiene boca? Eso es la boca. Eso es un puto Wizzing, tío. Wizzing región Raccoon City. Forma Raccoon City. Es un puto Wizzing. Tiene mis Pokémon favoritos, tipo bueno. Bueno. Ah, polvo. Eh, oiga. Ah, dame, 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 dame. Oh, cintita. Me dan una cinta. Se viene vos. Me dan una cinta y una máquina. Es vos. Vos, vos, vos. Vos final. Qué queda, darle el cosa a Sherry. Pero todavía no tenemos ruta escape porque el tranvía. Que yo sepa. Y Leon. O sea, de Leon no sabemos nada. Hace mil años. Y el tranvía llega hasta el final. O sea, que la excusa para ir al laboratorio es simplemente curar a Sherry. Ojo. Vale. Eh, te dan... Oh. Vale, esto es vos. Me falta la verde. ¿Dónde está la verde, tío? Me ha dado azul y roja. ¿Dónde está la verde? Dame la verde, hijo de puta. No, no hay verdad. Eh... Una... Cuando solo te dan una cinta de guardado. Quiere decir problemas y ya va tocando. Así que combinar esto con esto. Eh... Van... Cuatro piñitas. Está bien. Esto me lo voy a dejar de monto. Descar... O guardar lo que sea. O guardar lo que sea. Ya no hace falta eso. No tengo metro. Voy a suponer que es boss. Voy a guardar la pipa. Esto lo necesitaré, digo yo. Voy a mezclar esto. Voy a llevar todas las ácidas. Ah... El lanzadescargas... Me lo llevo. A ver... Tengo veinticinco granadas ácidas. El lanzadescargas ya sería... Pasarse un poco, quizá. Porque me va a ocupar... Puedo recargarlo... Y... Dejar aquí... Ah... Nunca le metí el condensador a V. Voy a... Let's go. A ver... Vale. Puedo recargarlo. Nunca le metí las piezas. Cartucho de agujas. Y... Quiero ir con huecos también. Por eso no estoy seguro al 100% de que vaya a ser boss. 7-1. Voy a guardar el tiro este. Voy a guardar esta piña solo para tener huecos. Esta me falta una verde, así que a tomar por culo. Yo tenía más mezclas completas por aquí. Tenía como... Dos más. Bueno, es que las tengo todas a medias, tío. Aquí, por ejemplo... Me falta una roja. Aquí me falta una azul. Que la puedo... Mezclar ahora mismo. Aquí me falta una roja. Y aquí me falta una verde. Lo tengo todo al revés. Esteban, ¿qué pasa lo que hago? Muy buenas, tío. Ah... Vale. Entonces... Voy a pillar la cinta. Vamos... Ah, bueno. Ya tenía una. Vamos a guardar aquí. Porque... Esto... Me lo vuelo muy fuerte. Aquí. Si ahora, por llevar toda la... Artillería pesada, resulta que... No tengo huecos... Pues voy, jodido. Vale, entonces... Llevo... ¿Qué llevo? Llevo dos huecos. Tres para curarme una no demasiado gorda. Veinticinco pepos ácidos. Y siete del lanzapollas. Más tres granadas. Yo diría que vamos bien. Igual... Me gustaría pillar un cuchillito por si me agarran. Pero bueno, las granadas también funcionan cuando agarran. Es que al final... Bueno, al final con las plánticas use bastantes cuchillos. Eira... Ya que estoy... Me llevo la... La stun. Ya, vamos a ir así. Voy cargado hasta los putos dientes, pero es la hora de gastar. Porque... De vuelta... Aquí. Esto va a ser combate contra vos. Y de hecho... Juraría que en algún speedrun que yo haya visto... No estoy seguro, pero creo que sí que es combate contra vos. Me han dado una cinta... Y aquí debería atribuirse algo... Y pelear justo aquí o algo. Está claro. No, y este combate yo creo que sí que lo he visto. Ojo, Annette. Ah, este sí que lo he visto. Lo del líquido ese que le tira. Este sí que lo he visto. Esta cinemática la he visto antes. O sea, cero spoiler aquí. O sea, cien por cien spoiler aquí. Ese líquido yo ya lo había visto antes, ¿de dónde extra? ¿Qué diablos era eso? Ese era mi marido. William Birkin. ¡Ela es mi creación! ¡Eso! ¡Métele el culo a Glock! ¿Y que tu hija? ¿Y que con la Shari? ¿Cómo pudieras dejarla solo sola, mientras Rackham se quemó a la caja? No podía dejar que mi hija crezca en un mundo con el virus G-Virus en su cuerpo. ¡Eso es enorme! ¡Eso es enorme! ¡Eso es enorme! ¡Todo bien! ¡No! ¡Todo bien! ¡Lo debes cuidarte, Shari! No sabes a lo que estás en contra. Tengo una idea bastante buena. Lo que siempre lo haces... No pares hasta que esté terminado. Pero vale. Esto es lo que voy a ver ahora. Ok, um... Al final estuvo bien llevarme toda la hostia. Cojonudo. Debería empezar con el lanza. Debería empezar jodiendo los ojos. ¿Puedo esquivar eso? Si. No le estoy jodiendo los ojos. Recarga. No le estoy dando en el puto ojo. Ojalá tuviera una pistola. Si no hubiera gastado la mag normalmente, ¿no? Eh... ilegal. Ilegal, ilegal. No le estoy haciendo nada porque no le estoy dando los ojos. WTF? Yo creía que lo esquivaba. Eh... no veo nada. Voy a ganar. Ufff. Lanza descargados al 4, ¿no? Al 2. O es un combate puzzle. Es un combate puzzle porque veo los tanques estos. Veo los tanques estos. ¿Qué es eso? Flashbang. Aquí le queda el ojo de la espalda, ¿no? Joder. Eh... debería centrarme en defenderme. El de la espalda. Se lo ha saltado. ¿Y ahora qué? No tengo ningún cuchillo para rajarle donde esté a la espalda. No tengo ningún cuchillo para rajarle donde esté a la espalda. El del centro, pero le he dado la cabeza sin querer. Me he quedado sin lanza. Uno en la pierna. Y el de... Oh, a ver... Creo que este arma es una mierda para esta parte, ¿o qué? Porque no le puedo dar a los ojos. Estoy fallando a los ojos. Segunda fase o algo así. Eh... No veo ningún ojo abierto. Segunda fase. No, no le he dado. Hay que darle en el ojo este. Me quedan... Ocho tiros. Nueve. No sé qué acabo de pillar. Pero Messi. Ah, ahora miro... Creo que he pillado... La puta. Que he pillado, que he pillado, que he pillado... Tengo seis, tres, tres, tres... No lo he dado en el ojo. He fallado. He fallado, que he pillado en la torta. Vale. ¿Era muerto? Muerto, muerto, muerto. O te escapa, José. Muerto. Había venido aquí ahorrando desde... Casi el puto principio. Está muerto. Está muerto. Eh... Lo he matado a la primera, en serio. Ojo, estoy neutralizado. Sí, mis cojones. Vale, es de pipa y no me he traído la pipa. Voy a pillar, por si acaso, todo lo que haya por aquí. Porque esto tiene que tener... Eh... Vale, se sube por ahí. Tiene que tener algo más. No... Me fío. Tengo... ¿Puedo recargar el...? No, lo gasté, ¿no? Era el último tiro. Tengo siete pepos ácidos. Ah... Pipa que no me la ha traído. Cuatro granadas. Tres flashbangs. Ah... Si hay algún baúl, voy a pillar la pipa. Pero tengo que pillar todo lo que haya por aquí. Eh... Me costó más el... Ahí tengo algo. Ah... Me costó más el Birkin de... Del container. Que este. Este lo ha matado a la primera, de hecho. Pero bueno, a ver. Venía con muchísimos recursos aquí. Me están tirando la pala de 25 en 25. Ah... Venía con muchísimos recursos aquí. Eh... Ahorrar durante todo el juego... Ha estado de puta madre. Tengo cien balas de pistola. Me han puesto hasta arriba. O sea que con dispararle a los ojos con la pistola... Hubiera servido. En vez de... Eh... Guardarme toda la... Todos los pepos ácidos para... Para este punto. De hecho... Puede que... Eh... Hubiera sido incluso mejor. Porque con la pipa hubiera sido más preciso. Y tengo... Y puedo disparar con más cadencia y demás. Pero esto no ha sido todo. Esto no ha sido todo. Tiene que quedar... A ver... Eh... Pequeña referencia al original. Si alguien no se pasa al original... O... No quiere... Escucharlo. Ya sabéis. Acaba el spoiler con Dalgazi. En el original... Hay... Fase Tyrant... Y luego fase perrito. Eso es la fase Tyrant. Falta la fase perrito. Y ha sido demasiado fácil. Tiene que haber fase perrito. Ojo. ¿Pero tengo que ir por aquí o...? ¿Si o no? Sí. Vale. Falta fase perrito. Había... Para guardar aquí, ¿verdad? Y me quedaba justo... Eh... Pues al final lo he calculado perfecto. Porque me quedaba justo una cinta de tienda. Y puedo pillar la... Vale. Eh... Voy a pillar la pipa. Seguro que para... Perrito era... Era mejor tener pepos. Y para este era mejor pipa. Pero... Ni puta idea, loco. Eh... Supongo que esto lo necesito. Las balas de pipa... Vale. Esto lo tengo vacío. No me gusta descartarlo porque... O sea... Descartarlo... Guardarlo. Porque seguro que... En el posible combate... Verdadero final... Esta vez sí... Real 100% fake. Eh... Puede que me lo... Recarguen. Pero bueno. Tengo... Eh... Cinco granadas. Y tenía otras tres por aquí, creo. O las usé. Creo que las usé. Ah... Voy a pillar esto para hacer el último guardado. Roja con azul... Es que... Vale. Tengo dos... Dos curaciones completas todavía. La SLS. Tenía aquí una recarga... A ver... Esto de agujas. No tengo metro. Vale. Pues vamos a ir así, yo creo. Me gustaría tener algún hueco también. Y estos son cinco de capacidad. Voy a llevar la de... Trece de capacidad. En plan... En esta... Disparo las especiales que tengo dos. Ah... Y con la otra... Pues si me gasta y no puedo recargar rápido... Pues cambio de... De arma que es más rápido. Pero me lo voy a llevar todo. Vale. Eh... Cuando guarde voy a tener un hueco. Cuando guarde voy a tener un hueco. ¿Dónde está la puta máquina? Ey, la máquina, tío. Hola... Estoy ciego, ¿no? ¿Dónde está la puta máquina? No había máquina aquí. Me estás jodiendo. No había máquina guardada aquí. Yo por si acaso me llevo a la cinta. Eh... Uh... Eh... Hola... Ah, claro. Antes del coso y ahora no puedo... No puedo volver a guardar aquí. Hmm... A ver... Ah... En vez de ir a donde Sherry... Supongo que aquí va a pasar algo... Y luego iré a por Sherry y demás. Pero... Bueno, de aquí he cambiado la recicción. Vale, no tengo por qué llevar la cinta. Porque si me hacen hacer todo el camino hasta Sherry... Voy a encontrar un baúl con máquina de camino. Así que vamos a pillar la pipa esta. Voy a cargar todo lo que... Esto con las balas especiales. Precargadas. Solo tengo dos. Vale, vamos a ir con la pipa normal. En teoría limpie todo de camino. Aunque por aquí debería haber alguna escena especial o algo. Como cuando es cumpleaños de tu hijo se te olvida comprarle algo... Pero al streamer cumpleaños... No se te olvide... ¿En serio, tío? Es el cumpleaños de tu hijo. No jodas. Y se te ha olvidado. O sea... Llevabas acordándote de mi cumpleaños tres días antes... Porque me preguntaste si iba a hacer algo especial o lo que fuera. Ah... Y se te olvida el cumpleaños de tu hijo. Te... Eh... No me sale que seas VIP ni MOZ. Eh... Se ha... Se ha jodido el... Iba a decir justo... Si no fuera VIP te hacía VIP para ahora mismo. Porque es la polla eso. Se me olvidó el cumpleaños... Se me olvidó comprarle algo. Y a mí... Me soltaste ahí los 20 dólares... Y... Y llevabas días recordando mi cumpleaños. Pues... Es que te haría VIP 2 o VIP 3. Tendría que haber niveles de VIP. Es como... Tú eres VIP, pero... Tú... Tú eres VIP nivel 3. Ah... Este es VIP nivel 1. O algo así. Estaría guapo. Eh... Eso mola, tío. Se te olvida tu propio hijo. Let's go. Ah... Y yo no. Es a lo que me refiero. Ah... O sea, no está guay que... No... Está de puta madre. Eso es. Así me gusta, eh. Los hijos pa' qué. Si luego te va a meter en una residencia. Yo, en cambio, nunca te abandonaré. Porque soy más o menos de tu quinta. O sea, vamos a estar los dos en la residencia. Lo único que... Cada uno es la suya, supongo. Vamos a tomar por culo. Ah... Guárdame esta, creo que... Pues... Diré que... Felicidades y tal. Y eso. Y... Lo que puedes hacer es decirle... Mira... ¿Ves todo esto? Hasta donde alcanza la vista de mi estantería de juegos... De colección de juegos... Esto ahora es tuyo. Cuando cumpla... Cuando muera. ¿Puedes decirle eso? En plan... Mi regalo... Era... Mi testamento. El día que yo muera... Tendrás toda esta colección de juegos. Mira... Pero no tienes el seno guías. Original. Ah... Bueno, niño... Hostia... Muere. No, tampoco tanto. Ah... Eh... Yo que sé... Eh... Sal con el coche a comprar... No sé si estás currando ahora. Estarás currando, ¿no? A la... Vale... Hostia... Este letra... Uh... Te iba a decir... A la que vuelves del curro... Yo que sé... Lo primero que veas que sepas que le gusta... Pero claro... Este letra... Hostia... Estás jodido... Y para... Pedir que te lo envíen... Amazon envía las cosas en un día... Pero claro... El cumpleaños... Hostias... Yo que sé... Di que pasa por unos tacos... Ah... Y en lo que pasa por los tacos... ¿Qué pasa, Cornel? Ah... Pues pasas por alguna... No sé de qué edad tiene tu hijo... Pero supongo que poco... Pasas por alguna tienda... Y le compras ahí cualquier cosa... Cochuna... O... O si tienes un reloj o algo... Dices... Toma... El reloj de tu padre... Que esas cosas... Quieras que no... Luego cuando... Tiene unos 30 o 40 años... Dices... Oh... El reloj de mi padre... Que ya está muerto... Porque... Está muerto... A... Porque vas a tener tus 70 o 80 años... A partir de hoy... 9... Mmm... Esas edades cuando te hacen ilusión las cosas todavía, tío... Hostia, que puta va... Eh, pero tienes un buen Player 2 ahí... Te puedes decir que instale el StarCraft 2... Es el mejor regalo que puedes hacer como padre... De hecho, es una irresponsabilidad por tu parte que... Que tu hijo no esté jugando a StarCraft 2 ahora mismo... Ah... Eso... Eh... Le instale el StarCraft 2... Y... Ah... Y que juegue... Ya está, es el regalo perfecto... No, no puedes fallar... Ah, por cierto... Serry estaba aquí... Se me ha dado el verdad... Yo creía que estaba tomando por culo... Pero está aquí... No es como... ¡Suscríbete! 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 ¡Hey personality! ¡Mamá! ¡Suscríbete! ¿Qué? 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 Oh, gracias Dios. ¿Sheri va a estar bien? Ella va a estar enferma durante un poco, pero... sí... ella está libre del virus. ¿Has escuchado eso? ¿Qué pasó con ella? Ella fue atacada por los niños. No... no te preocupes conmigo. Puedes a mi hija para salvarme. Oh, no me faltaba. Un clásico. Ya que así... In case... the G virus... leaves the building. Please... Save my daughter. Kel! Cherry... Cherry, ¿no? ¿Sí te dije a mi mamá? No, 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 no. Estoy muy feliz de verte. Puedes hablar más sobre eso después. Tenemos que correr ahora. ¡Vamos! Sherry, ¿escapa de la batería? Sí, por dónde. Por el... Vale, al eje principal... Y tenemos el acceso a nivel 4. No quiero a ti, pero... Tenemos que correr ahora. ¿Puedes correr un poco, hija? Bueno, está débil por lo del virus, supongo. Cura milagrosa de 5 segundos, pero... Ojalá te funcione. Eh... Me estás jodiendo. Vaya. Vamos. Vamos. Pulse Admen. Dale. Ya acabaste de ahí. Pues llegas justo para el final del juego. Acabo de matar a... Boss final. ¿Hola? Acabo de matar a boss final y puede que quede... Segundo boss final o algo así. Me llevo 10 ojas. Hostia, el doble de lo que haber dicho, casi. ¿Qué llevo? Llevo 100 balas de pipa... Pipa especial... Pepos... 7 Pepos... 5 granadas... 3 flashbangs... Pfff... Puede sobrar, 2 curas. Llevo bastantes cositas. Llevo bastantes cositas. Eh... ¿Claire? ¿Sí? Llevo. Gracias por ser tan bonita conmigo. Por ayudarme. Estoy muy feliz de que te conocí. Estoy muy feliz de que te conocí también, Sherry. Sí. Pero salve tus gracias hasta que te salga de este lugar. Sí, porque va a quedar otro virgen. Va a quedar otro perreto. Fijo. Oh, esta sala. La han rehecho. Eh... ¿O no? Vale, sí. Vamos a correr mejor, ¿no? Eh... Un cuchillo. Gracias. Para llenar el hueco que me faltaba. Bauli... ¡Hostia! Pues no puedo guardar. Gasté mi última... 100 P... Gracias. Me ponen una justo. O sea, que queda otro boss. Queda otro boss. Queda otro boss. Va a quedar... Va a quedar perrito. Va a quedar perrito. He usado al final 25 guardados. Con dos cojones. 25 putos guardados. Vale, sí. Yo creo que está sobrado. ¿Podría guardar ya la pulsera? Me la voy a llevar por si acaso. No. ¡Sherry! 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 Diez minutos. Ok. He comprobado estos cecas a ver muy bien. Yo las he probado creo que nunca. Y si las he probado no me acuerdo. No quiero pisar eso. ¿Esto qué es? Ah... Azul. Ah, o tenía antes... Vale, esto es lo que era. O era roja. No lo he visto bien. No distingo colores ya. ¡Sherry! ¡Corre! Si pillan a Serry me revientan porque me cago en su puro madre si la pillan. Oh, verde. Eh... No puedo descartar esto. Se va a quedar ahí la verde, ¿no? Ya. Fuck it. Se va a quedar la verde ahí. Espero no arrepentirme. Espero no arrepentirme de dejar curación. Espero el camino. Por supuesto. Las cosas estúpidas están cerradas. Espera. 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 ¿Qué estás...? Creo que puedo abrirlo de la otra parte. ¿Y qué tengo que hacer? Espera. ¡Ah! Vale, sí. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Estás corriendo. Esto... No, les quema, precisamente. Serry, date prisa. Voy a destruir las cosas naranjas del cuerpo para tirarles a sus bolsas. Serry, me has jodido la puntería, hija de puta. Me ha metido en el cuchillo. Ah, le he metido una granada sin querer saber. Serry, me has jodido para apuntarle a la rodilla, hija de puta. ¡Chico! ¡ nogle buena trabajo! ¡Somos un buen equipo y hija de puta! Eh... me has... me has... hecho gastar el cuchillo. Ese está vivo. 8 minutos, hasta la detención. ¿Qué lentas? Cierva roja. Ahora sí me cabe, pero no tengo... Ah, no, no me cabe las gestas. Creí que lo he gastado. Un baúl. Ah, me falta la verde de antes, tío. Ah, fuck. Voy a hacer... 739, el tren. Vale, habrá que ir ahí a activar la... a abrir la puerta. What the fuck? Vale, interesante. No tenemos mucho tiempo, pero eso lo voy a pillar, pero vamos. Eso lo voy a pillar, pero vamos. Ha temblado algo, eh. No mejor que tengo un tailand siguiendo, pero no lo sé. A ver, se está autodestruyendo todo. Ah, que guardo... Espero que el tiempo no esté pasando por aquí. Ah, voy a guardar el cuchillo... Y... 12 balas. Vale, ahora me cabe la minigun. No, eh, estáis viendo como ruge, ¿no? Lo estáis oyendo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, hostia, son... Son dos huecos. Debería que haberlo. Coño. Eh... Ahí. Intercambios. Joder. Estoy filipo ya. Abrame la puerta. What? Los enchufes, ¿dónde están? Esto en el clásico era con dos enchufes. Azul y el rojo. No encontrar los enchufes. Están dentro del tranvía. Tienen que estar dentro. Ah, ¿por dónde se ha subido esto? Acabo de dar toda la vuelta como gilipollas. Acabo de dar toda la vuelta como gilipollas. Como no están dentro... A ver, me quedo sin tiempo. Ahí están los enchufes. Ah, no tengo espacio. Ah... Descarto la pipa. Fuck. Eh, ¿vuelvo a por el...? Dime que esto... No puedo descartar la pipa. A la mierda. Dos... Dos granadas. A tomar por culo. Dos granadas a la mierda. Y... Tres pepos a la mierda también. Para eso... Si pudiera descartar esto... Vale, acabo de descartar cinco granadas. Por no volver al baúl. Es que no sé cuánto tiempo me va a tomar esto. ¿Qué haces? Tengo que llevar este tren a mover. Tengo que quedarte aquí. Tengo que quedarte aquí, ¿ok? No sé qué va a pasar. Pero como... No sé qué va a pasar... Prefiero ahorrar tiempo. Siempre. Es que ya he tenido que volver antes al baúl. ¿Lo he puesto acá o no? ¿What? No funciona esto ahora. Eh... Puerta. Vale, tenía que haber vuelto al baúl. Pero bueno, tengo la minigun. Digo yo que... Vale... Te voy a ir acá. ¿No lo puedo ver aquí? Eh... Sin spoilers, cabrón. Ya he salido a minigun. Eh... Pues... Vale. ¿Hay algún modo para meter un buen tema? Están las normas, tío. No... No spoilers. ¿Leon? Que encima no lo puedo editar porque lo he dicho en medio de la cinemática. Si. Pero todo lugar ha llegado aquí bien... Es obvio. No spoilers, por favor. Mira, tienes que salir, rápido. Lo sé, he encontrado un camino. Creo que... Creo que todos podemos hacerlo. ¿Dónde estás ahora? Claire, ¿estás ahí? ¿Leon? Me lo siento, no te preocupes. No te preocupes de mí. Solo salir de ahí. ¡Leon! ¡Leon! Ratava está ocupado ahora, está ocupado. Vale, vamos a seguir. Quedan seis minutillos, no tengo que haberme quitado toda la carrera, pero bueno. ¡Ojo! Vamos a ver esto... Y es justo como había dicho Alexis. Me ha dejado así de una, ¿eh? Me ha dejado así de una, ¿eh? Me he intentado apuntar a los ojos, pero no veo. Me he dejado así de otra recrata. ¡No! 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 Me he gastado nunca. ¡No! 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 Justo me ha pillado la esquina del tren y no podía girar Eh, pues, último ocurre Y he malgastado toda la minigun He malgastado muchísima minigun ¿Cuánto me acaban, 22? Ay, no, de verdad, es bueno Vale, le he gastado a minigun y no lo he matado, eso es malísimo No estoy dándolo Me ha malgastado toda la puta minigun, solo tenía que guardarla para los ojos y le empezó a pegar en todo el cuerpo creyendo que cuatro tapadas me iban a sobrar Ah, vale, tiraré flashbangs a ver si puedo... tener mejor tiro Da- Uff, calla la flashbangs a ver No parece que le está afectando mucho la flashbangs a ver Ah, me muero. Me agaste mucho la minigun. Me agaste la minigun. Estoy muerto. Ah, tenía que haber esquivado. Vale, ahora puedo utilizar mejor la minigun, porque la he malgastado completamente. Seguro que solo con la minigun te da para matar al bicho. Y debería... he guardado justo ahí, o sea, debería... No tengo que repetir demasiado. Vale, ahora sé que no tengo que descargar. Necesito cuatro huecos. Ahora, como lo sé previamente, puedo organizarme mejor. De lanza-descarga solo tengo una y no me dan recarga, así que pasando... Ah, esta pistola... Buah, si la pudiera... Necesito huecos. Esto fuera. Ah, esto lo... si lo necesito urgentemente... Me van a poner un baúl detrás de esto para volver a cogerlo, ¿no? Digo yo. Ah, cuatro huecos. Dos. Vamos a pillar la minigun... O dejo... estos son solo dos tiros de magnum, tío. Casi prefiero 13 tiros normales a dos de magnum, quizá. No lo sé. Voy a guardarla en este... voy a pillar esto... Necesito un hueco más. Nah, voy a dejar lo de pistola. Vale. Vamos a ver esto. Sorry. A la segunda yo creo que lo he matado por facilito. Porque he despertido un montón de la puta minigun. Ah, también... Podría pillar la curación esta que me estaba dejando por aquí. Pero ya me he dejado la verde, creo. Y aparte necesito el hueco, así que... Ah, no, la verde estaba aquí, pues me ha dejado la roja. Voy a pillar la verde, pero la voy a tener que descartar ahora. O algo. Igual, por si acaso no estoy a tope, me la tiro. Tengo que pillar la roja. Vale. Ahora era ponerme esto... Y petarnos... Ah, coño. Tenía que hacer la puerta primero. No. No. Vale. Cherry, ¿o que estás...? Creo que puedo abrirla de los demás lados. Sí son... Creo que aguanto con dos granadajos y un poco de pistola. Oh, DiosII... Uf, suaveza suaveta. Ahora... Un minuto, hasta detonación. No tengo que hacerlo. Vale. Uno al suelo. A ver si da tiempo. Puedo ir petándoles las cosas antes de que se levanten. Vale. Con dos granas sea suficiente. Ahora necesito el hueco de... Vale, necesito cuatro huecos. Dos para la mini y dos para el enchufe. Si pongo primero el enchufe, ¿puedo pillar la mini igualmente? Si pongo primero el enchufe, ¿puedo pillar la mini o me lo joden? De hecho, tengo que salir de... Si, vale, puedo... No necesito cuatro huecos. No necesito cuatro huecos. Puedo pillar el enchufe, ponerlo y luego al salir pillar la mini... Y ya cuando salga se activa el coso. Así que no necesito cuatro huecos. Vale, esto lo hemos visto, lo saltamos. Ahora voy a tener un poquito más de tiempo. Ponemos esto... ¿De verdad me dejan pillar la mini? Uff, no sé si jugármela. A ver. Debería dejarme pillar la mini porque se activa todo cuando entraba de nuevo al tren, ¿verdad? Si, si puedo pillar la mini. Vale, entonces para la próxima tengo un hueco de más. O sea, puedo llenar un hueco más. Esto ya lo vimos. Voy a esperar a que esté abajo. Para usar la mini. Para usar la mini. Para usar la mini. ¿Por qué no puedes morir? ¿Qué estábamos haciendo? Ahora voy con cuidado con la munición porque sé que 400 no son tantos. Antes se le dispara a cualquier parte. Ahora voy a centrarme en los ojos y ya está. Me quedaba un ojo. Vamos. Ya gasto casi 100 tiros y no parece que haya avanzado mucho. Me he hecho ni siquiera. Ah, vale. Sí, sí que está ahí. Me he hecho ni siquiera. Ah, vale. Sí, sí que está ahí. Creía que me daba tiempo. ¿Estoy muerto? ¿Estoy muerto? ¿Estoy muerto? Salta un ojo. Salta un ojo. Me voy a centrar un huevo. Me voy a centrarme en esquivar y dejar de hacer flipas. Ah, yo le estoy dando los ojos, pero el pobo no parece que se debería tenerlo. He gastado todas las curaciones. Vale, mierda de combate estoy haciendo. Era mejor el primero que está. No me quedan curaciones. No me quedan. No me quedan mucho. Me negan. 74. Joder, menú. No me quedan. No me quedan. Cuenta un ojo. Cuatro tiros. No sé cuánto le regalará. pero... Incienda Amerigam. Último pepo. Vaya. Me estaba guardando para esto. Me estaba guardando para esto. Ah, casi muerto. Vale. Me desguardé todo el juego para esto. Let's go. Bueno, no ha sido la primera pero ha sido la segunda. Vale, en un combate horrible porque has quitado las curaciones de golpe. Pero ahora sí a la segunda, está bien. Y antes porque tampoco usé la granada mucho. Vamos ahí, esto tiene que ser ya el final, sí o sí. Esto ya sí o sí es el final, vamos a verlo. ¡Claire! No es bien, estoy aquí. ¡Claire! 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 Jalión que le den, ¿no? Jalión que le den. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¿En serio? ¡No es malo! ¡Claire! ¡Leon! ¡Es muy bueno verte! ¡Suscríbete al canal! ¡Es bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 muchas partes y muchos puzzles, pero lo han hecho, al menos de la parte que he visto, de esta parte de Claire y demás, lo han hecho de tal forma que las partes que han eliminado o que han cambiado ligeramente tienen más sentido y partes que han eliminado las han puesto de otra forma, digamos, por ejemplo, cuando sales de la comisaría hacia el orfanato para salvar a Sherry, te encuentras con el autobús que te encuentras al principio del juego con Leon y con Claire en el clásico, esa vez te lo encuentras más a la mitad, más o menos hacia allá a la segunda mitad del juego, o sea que está en una posición totalmente distinta del juego, ¿no? Y en el 2 Remake es para ir al orfanato, que en el 2 original ni siquiera existe, o sea, se han inventado zonas nuevas, como esa por ejemplo, y está muy guapo ese detallito, porque tú si has jugado al original y ves ese autobús tal como está configurado con una barricada en medio de tal forma que no lo puedes bordar, tienes que pasar por el autobús, recuerdas, claramente porque está hecho con esa intención, que es el del original, solo que está en otra parte diferente que hace que tenga más sentido en el juego o en el cambio que han hecho. Luego, en el 2 original, por ejemplo, lo del Mr. X, te aparecen en unas cuantas zonas y está bien, pero es fácil de esquivar y no te va persiguiendo por toda la mansión ni por todas las zonas, porque supongo que hay limitaciones de la época y demás, o sea, simplemente te encuentras igual en tres o cuatro sitios, lo esquivas y ya está, y es muy fácil, no te mete mucha presión. Aquí en cambio, pues tú le oyes llegar, como ya no hay limitaciones de pantallas de carga que había antes en la época, pues ahora le ves llegar, te abre la puerta, te puede aparecer por delante, te aparece en toda la mansión, te va tocando los cojones, así que eso ha mejorado mucho. El Mr. X en este juego sí que aporta más, un poquito más de tensión, además. Han cambiado muchas cosas y para mí que han hecho muy buen trabajo, en plan, es un remake bueno este, está bastante bien. Las cosas que han cambiado están, para mí, cambiadas a mejor, le da más sentido a la historia. No he visto la parte de Leon, así que, por ejemplo, no he visto a Ada, qué ha pasado con Ada y demás. Sé que Ada en este juego se presenta como un agente del FBI, que tiene más sentido, porque en el original se presenta como Ada Wong, y es una espía, y no dice una mierda, y luego dice todos sus planes ahí, y a Ned le dice todos sus planes, y todo el mundo te dice todos sus planes antes de matarte, pero luego pasa algo siempre. Está como muy de película mala, de serie B, he contado el juego, el original. En este, en cambio, pues, eso, no he visto la parte de Leon, no he visto a Ada, no he visto... pero era un ejemplo. Pero las partes que yo he visto aquí está mucho mejor hilado, mucho mejor contado y demás. O sea, ha mejorado narrativamente con respecto al original. La jugabilidad es diferente, ya no es la cámara fija encima y demás, y ahora es más un shooter de acción y eso. A mí me gusta más esta jugabilidad, pero la jugabilidad clásica, pues, también. Al final de todo, después reunió ese tipo de juegos y siempre me ha gustado. O sea, no es que sean mis juegos principales, porque serían RPGs y juegos de estrategia y demás, mis juegos favoritos, digamos, pero ese tipo de juegos siempre me ha gustado desde pequeño, así que... Me gustan ambas jugabilidades. Yo creo que para los tiempos que corren, esta jugabilidad actual, o sea, está actualizada, perdón, se disfruta más ahora mismo, yo creo. Aunque sigo jugando los clásicos y me siguen gustando igual. Narrativamente está mejor. Música, no me he fijado, la verdad. No me he fijado. De hecho, ahora debería estar escuchando. En el original, por ejemplo, con el Birkin final, cuando se transforma en perrito, suena un temazo que aquí no lo he escuchado. O sea, no estaba atento a la música, supongo, porque estaba atento al combate y demás. Así que de eso no puedo hablar. Gráficamente se ve de puta madre y ese que yo lo tengo en medio, porque mi PC ya, o sea, no está para poner las cosas de ultra ya. Se ha quedado un poco viejito. Pero aún así, yo creo, no sé si se habrá transmitido y se habrá grabado tal y como yo lo estaba viendo, pero se ve de puta madre el juego. Está muy guapo. De hecho, este tema no es una versión de... No sé, está igual. Es un buen remake, es un muy buen remake, está muy bien hecho. Tendría que pasarme la versión de Leon para ver si ha anhelado bien las cosillas con Eida y todo eso. Pero está muy guapo. El remake está muy bien hecho. A ver, a ver, a ver, a ver. De verdad que he cambiado. Vale, lo leí. Ya recuerdo determinadas diferentes juegos. Es bueno volver a Microsoft. Sí, de hecho, aquí deberían... Bueno, a ver, supongo que... No quiero spoilear nada, pero... Bueno. Oh, Tokio Marui. Esa empresa la conozco. Es una empresa de Iso. No sé, lo he visto y me he acordado. Es una empresa de réplicas de Iso, Tokio Marui. Probablemente hayan dado ideas para el diseño de armas. O sea, para el diseño de armas. Las armas están, la mayoría, copiadas, pero con otro nombre. Habrán dado probablemente... No sé, asesoramiento técnico en cuanto a armas. Ah, eso. Si me paso todos los escenarios o el escenario de Lyon... No, si me paso del escenario de Lyon y el de Clero, el de Clero y el de Lyon... Y creo que no lo van a decir ahora, así que me voy a tirar. Eso es. Vale, habéis visto ese tentáculo que sale en el tren, ¿no? Habrá que... Oh, logros desbloqueados. Nace una heroína. Y logro desbloqueado. Viaje de ida y vuelta. Y eso parece como de oro. Ah, mi puntuación es una mierda. Hay muchas horas y ha sido muy lento. Lo que decía, ah... Nos ponen eso al final como diciéndote, pásatelo también con el otro personaje. Ah, Claire 1, Lyon 2. O Lyon 1, Claire 2. O lo que sea. Y habrá algo más. O sea, que en teoría yo no habría completado el juego. Porque no lo he completado, me faltan escenarios. Pero de momento lo vamos a dejar por aquí. Si algún día completamos el siguiente escenario... Pues igual lo pongo en la lista o lo pongo en Juegos Pendientes o lo que sea. Pero lo que sea el rank que yo empecé aquel día. Ah, cuando salió el juego. Que fue con Claire también. Lo hemos completado. Ah, primera partida en Hardcore. Ah, primera vez que... O sea, la otra vez... La otra partida que llegué... No me llegué a pasar la mansión. O sea, iba por la primera mitad. Ah, también me lo había puesto en Hardcore. Nunca he jugado en una dificultad que no sea Hardcore. Eso lo prefiero. O sea, que es mi primera partida más o menos legit. Porque igual habría un poco más de horas. Porque me sabía ya cosas de la otra partida. Bueno, me estoy haciendo un puto lío. 14 horas 43 minutos. 25 guardados. Puta mierda de puntuación. Puta mierda de horas. Yo qué sé. Ahora mismo si me lo pongo en normal quizá me lo paso en 3. Porque ya sé todo lo que hay. Y sé todo lo que hay que hacer. Así que nada. Juego completado. Vamos a ver qué metan. Cositas. Puta madre. Se ha desbloqueado nueva partida 2. Lo encontrarás debajo de historia en el menú principal. El final y algunas partes del juego serán diferentes de los escenarios. Pues ya no lo espoileo yo. Ya lo dice el propio juego. El final y algunas partes del juego serán diferentes de los escenarios 2. Con lo cual si fuéramos ahora aquí. Nueva partida 2. Y por ejemplo podríamos pillar a Leon. Y hemos visto el escenario 1 de Claire. Pues ahora hacemos el 2 de Leon. Y luego si nos ponemos tontos. Pues hacemos el 1 de Leon y el 2 de Claire. Y tendríamos ahí el cosa 100%. Hemos pillado un montón de cosillas creo. De trajecillos. Nos han ido conforme hacíamos los logros dando cositas. Podría poner estos los del clásico. Si vuelvo a hacer otro rancito. Pero eso será para cuando reviva la lista probablemente. O cuando me apetezca darle otra vuelta a esto. ¡Suscríbete al canal!